de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Hoy nos reúne el panel sobre educación. La primera comunicación toca el grupo del Departamento de Lingüística de la Universidad de Chile. Van a exponer Soledad Chávez, Claudia Flores, Simena Tavilo, del grupo ILACH. Y el título de la comunicación es sobre la historia de la enseñanza del italiano en la Universidad de Chile. Soledad, si quieren empezar. Sí, muy bien, muy bien. Hola a todos. Buenos días por allá. Buenas tardes por acá. Estoy muy, muy contenta de poder compartirles los inicios de esta investigación. Somos un grupo, como bien dijo Gisela, un grupo nuevo de investigación que surgió justamente al alero de Litias. Litias nos encendió ahí unas luces interesantísimas respecto a la lingüística aplicada, algunos aspectos, algunas líneas, algunas metodologías de la lingüística aplicada y se extendió, se extendió a otras lenguas también. Y justamente el primer ejercicio inaugural del grupo tiene que ver justamente con este congreso, tiene que ver con Litias, así que estamos contentísimos. Bueno, esta es la estructura de mi comunicación, lo que les estaba contando justamente, el contexto de la investigación que es este grupo de historiografía de la lingüística aplicada en la Universidad de Chile, ILACH. Somos un grupo variopinto de lingüistas e investigadores y eso hace que haya ahí una conexión, una retroalimentación importantísima. Están los grandes maestros de enseñanzas de segundas lenguas, de metodologías de enseñanza de segundas lenguas, tenemos al profesor de traductología, así que nada, estamos aprendiendo como locos, ni les cuento. Bueno, voy a hablar también del momento fundacional en la Universidad de Chile, de la enseñanza del italiano, por razones contextuales obvias, tendríamos que habernos remontado, no a la Universidad de Chile obviamente, tendríamos que habernos remontado a lo que es toda la tradición de la escuela italiana, que es de mayor data que la Universidad de Chile, la enseñanza obviamente del italiano como segunda lengua, pero dado el contexto ha sido muy, muy complicado, así que nos restringimos, nos restringimos a la casa y aún así van a ver que ha habido restricciones también en la casa. Cuando hablo de la casa hablo de las facultades de filosofía y humanidades de la Universidad de Chile y nuestro departamento, el departamento de lingüística. Entonces claro, voy a tocar este punto y voy a hacer un breve panorama histórico de esta parcela, la parcela de la enseñanza del italiano, su época dorada, de los 50 a los 70, y he hablado metafóricamente de los memento mori, porque es realmente una historia con un final triste, la de la enseñanza del italiano en la Universidad de Chile. Hice una segmentación de un primer memento mori, un segundo memento mori y un tercer memento mori, una crónica realmente de una muerte en un primer momento no tan anunciada para llegar justamente a una muerte anunciada. Contextos históricos, obviamente acá siempre esa dicotomía clásica de la historia de la lengua, historia externa, historia interna, obviamente que la historia externa toca directamente el devenir, el derrotero negativo del departamento de italiano en la Universidad de Chile. Una marcha blanca que la llamo post golpe de estado, luego la implementación de un bachillerato, es decir, unos estudios con un tiempo más corto, a partir de 1978, y ya la reducción al mínimo, es decir, ya ni departamento, ni pedagogía, ni bachillerato, ya solamente profesores de italiano que están al servicio de enseñar el italiano como una lengua instrumental, quedando, como les digo, su reducción al mínimo con una sola profesora, hasta el día de hoy, y suelen ser cursos de dos años, con italiano uno, dos, tres y cuatro. Luego, que de alguna manera es la chicha, la médula de esta pequeña comunicación, es el rastreo de las textualizaciones. Insisto, todo esto siempre pensando en el foco del grupo Litias, el foco del grupo Litias se centra en todas estas herramientas lingüísticas, sean académicas o no sean académicas. Pero claro, para hacer ese rastreo era necesario dar cuenta de este contexto, pero bueno, quién eran los profes, cuántos profes hubo, etcétera, etcétera. ¿Hubo alguna corriente de producción textual de corte académico, lingüístico, lingüístico aplicado, etcétera, etcétera? Todo esto era una gran interrogante. ¿Es esto una investigación de nuevo cuño? Y llevaba a cabo en el último tiempo, o sea, esto es realmente un primer bajido, como se diría, ¿no? De un bebé. Entonces, claro, había que dar cuenta de estas textualizaciones, pero para dar cuenta de estas textualizaciones había que ver quiénes eran sus agentes, ¿no? Sus actores, productores. Y nuevamente, dado el contexto, hubo que hacer un rastreo muy limitado, muy limitado, entre la Biblioteca Nacional de Chile, que a todo esto sigue cerrada, pero como estábamos hablando previo a mi presentación, las humanidades digitales en esto son de gran ayuda, así que los buscadores ahí han sido los grandes aliados. Entonces, por un lado la Biblioteca Nacional de Chile, y por otro lado la Biblioteca de nuestra facultad. Y luego lo no registrado, es decir, si bien existen estos buscadores que nos proveen de una información valiosísima, va a haber una serie de textualizaciones marginadas, ocultas, silenciadas, empolvadas, ¿no? En archivos, en armarios, y encontré ahí un par de muestritas que darles. Y bueno, las conclusiones. Entonces, partimos, perdón aquí, pero tengo que... Les quiero compartir justamente este decreto, que es el decreto de 1935, cuando se lleva a cabo justamente la implementación de la enseñanza del italiano para formar profesores, es decir, para formar enseñantes. No aprender italiano como segunda lengua, como lengua instrumental, no. Aprender italiano para ser profesor de italiano. Este decreto es de 1935, y tiene ahí una serie de requerimientos, de aspectos relevantes. Quiero hacer la salvedad que todo esto fue absolutamente nuevo para nosotros. Y quiero hacer también otra salvedad. Toda esta investigación histórica no estaba, como les decía, llevada a cabo, no había sido estudiada. Cuando nos llega la necesidad de investigar en torno a esto, estaba todo cerrado dentro del contexto de la pandemia. Y en ello, como dice la frase, la frasiología española que me encanta, éramos pocos y parió la abuela, un nuevo problema también tuvimos. Un problema de desafío. Y es que a finales del año 2019 nos trasladamos a un nuevo edificio. La universidad edificó un nuevo edificio para nosotros y nos tuvimos que cambiar, pero en un tiempo récord. Enero del 2020. Estábamos en pleno estallido también. Entonces las cuestiones eran bastante irregulares. Teníamos muy poquito tiempo y luego se nos vino la pandemia. ¿Qué sucedió? Que no pudimos trasladar toda la documentación del edificio viejo al edificio nuevo. En rigor trasladamos todo lo que nos compete a nosotros y eso, a nuestro ejercicio como profesor. Entonces quedó todo un universo ahí olvidado y como les digo empolvado en el edificio viejo que estaba cerrado, tapeado. Entonces tenemos acá un par de heroínas que lograron introducirse en el viejo edificio, que son las profesoras que van a hablar en la siguiente comunicación, la profesora Claudia Flores y la profesora Jimena Tavilo, y rescataron, todo esto les digo hace poquito, documentos que son valiosísimos, justamente como la copia de este decreto. En donde se expone justamente, entre otras cosas, lo que sirve en este caso es ver de qué se trataba este estado de la cuestión, este curso para profesores que comprendía estas asignaturas, duraba tres años y se complementaba dicho plan con cursos de lingüística como latín, lingüística general, etcétera, etcétera. Más cosas, más cosas. Este curso para profesores de italiano duró hasta los años 40, es decir, alcanzó algo como 7, 8 años, y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial cesó. Cesó y se retomó a principios de los años 50. El gobierno de Italia le pide a la mujer del agregado cultural de Italia en Chile, el señor de Bali, y su mujer, Rosa María Trepín de Bali, que funden un departamento de italiano en la Universidad de Chile. Ahora, claro, ustedes imaginarán un departamento con un grupo y decenas de profesores, para nada, era un grupo muy pequeñito, en un primer momento tres, cuatro profesores, y esto se mantuvo, se mantuvo hasta los años 70. Se conoce esto justamente como el siglo de oro de lo que fue el departamento de italiano. Se formó muchísima gente siempre con esta dinámica, salías como profesor de Estado, en italiano y castellano, como aumenta el decreto, o francés. Y se le conoce como siglo de oro justamente por la intensa actividad, por el número de egresados, siempre un número menor al que podía egresar, por ejemplo, de castellano propiamente tal, o de francés, y en conjunto con otras lenguas. Había una abundancia de enseñanza en departamentos de segundas lenguas que no fuera solamente la tradición hispanística, y viene un primer gran gran sisma que va a ser justamente el golpe de Estado. El golpe de Estado en 1973 genera una marcha blanca de este departamento de italiano. Hemos barajado algunas teorías, por ejemplo, que la embajada de Italia en Chile fue una de las embajadas más activas en lo que fue ayudar, ayudar a perseguidos políticos, un movimiento intenso que incluso ha dado para películas, para documentales, para libros de textos, porque hubo un gran número de personas refugiadas dentro de la embajada de Italia, y el gobierno de Italia, llegado al momento, cesa la labor de todo el movimiento de embajada al mínimo, a un encargado y punto, como una suerte de castigo, ¿no? A la dictadura militar, que fue muy común en bastantes gobiernos con Chile. Creemos que algo de esto pudo haber incidido, ¿no? En algún debilitamiento, pero tenemos que seguir, de alguna manera, escribiendo la historia, la historia del departamento de italiano en la Universidad de Chile. Como les digo, cesa el movimiento, dejan de entrar alumnos, y en 1978, se implementa, eso sí, un bachillerato. Un bachillerato, es decir, ya no una pedagogía, son menos años, no son cinco años, son tres años, y sigue ingresando, sigue ingresando al bachillerato. Se mantenían los que habían entrado a la pedagogía a principios de los 70, obviamente, a los que habían entrado en 1970, 1971, 72, 73, y ya luego con este bachillerato. Bueno, ¿qué sucedió? Y esto ya forma parte también de la historia negra de la Universidad de Chile. El gran campus que formaba a todos los que iban a ser profesores, era el Instituto Pedagógico Mítico, se divide, se divide de la Universidad de Chile. Todo esto se escapa un poco del tema de mi conferencia, pero es parte, como les digo, de la triste historia negra de la Universidad de Chile durante la dictadura. Piensen ustedes que la educación empieza a ser privada, con todo lo que tiene que ver con la constitución, justamente, de 1980. Todo el ejercicio pedagógico entra en una crisis neoliberal, de aquella manera, y la Universidad de Chile sigue manteniendo un espacio de humanidades, pero ya no con este cuño de instituto pedagógico. La sede del Instituto Pedagógico queda allí, se transforma en un instituto, luego en una universidad, que es la UNCE, hoy por hoy es la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, pero, grosso modo, se genera un verdadero divorcio, un verdadero divorcio. Quedan allí algunas pedagogías, la Chile se lleva también otras carreras, se instala como licenciatura, en rigor, no como pedagogía, y en este contexto es que termina por desintegrarse lo que era el departamento de Italia, no desaparece. Esta es una de las cartas que encontraron Claudia Flores y Jimena Tavilo en este peritaje, en este edificio viejo que les comento, y es una carta tremenda, es una carta a uno de los encargados, justamente, de la embajada italiana, es Tomaso de Bergotini, está escrita por tres profesores del departamento, la profesora Soriani, que fue incluso mi profe de italiano cuando estudié italiano, el profesor Félix Bobadilla y el profesor Antonio Lombardo. Esta carta es tremenda porque da cuenta, de alguna manera, del estupor y la incredulidad de que un departamento se cierre, que desaparezca la pedagogía en italiano, que desaparezca incluso la posibilidad de un bachillerato, y hay una suerte, no quiero entrar en el análisis del discurso, esto ya entra en todo lo que tiene que ver con la historia del departamento italiano, a lo que voy es lo siguiente, se siente en el tono de la carta que hay una ayuda, se está pidiendo ayuda, ayuda al gobierno de Italia para que esto no suceda. ¿Quién fue Tomaso de Bergotini? Tomaso de Bergotini fue justamente esta figura clave durante la dictadura, este fue el hombre que salvó a cientos de chilenos perseguidos. Entonces también tiene una relación interesante justamente que estos profes de italiano se hayan contactado, da cuenta que ya hubo una reunión con él, se le informa oficialmente de este estado de la cuestión, y queda ahí. Seguimos, seguimos con espacios ahí en blanco que tenemos que llenar respecto a la historiografía y a la historia del departamento de lingüística. Vean, a tal punto que a partir de los 80 queda justamente el italiano como una lengua instrumental, como les comento, de dos años y punto. Y al momento de desaparecer el departamento de italiano, quedan dos profesores y ya por último queda una profesora, justamente Rosana Soriani, que terminó, jubiló hace la década pasada, y ya después de esto han llegado profesores italianos a enseñar lengua instrumental. Pero bueno, vamos en lo que me queda, que es lo relevante a la chicha de esta investigación, y tiene que ver justamente con estos actores, con estos profesores, estos profesores que abrieron este espacio en la facultad y empezaron a publicar, empezaron a publicar o no. Por ejemplo, María Rosa Trepín de Bali, que fue la que abrió el departamento, no hay registros, insisto, en la Biblioteca Nacional y en la Biblioteca de la Facultad. Giorgio Bali tiene una producción interesantísima, sobre todo en literatura, y habría que cotejar. Antonio Lombardo no hay registros. Héctor Castillo Muñoz, que fue el director del departamento después que María Rosa Trepín de Bali dejó Chile junto con su esposo, luego se fueron de agregados culturales a México, no hay registros. Heinz Schulte Gerbrigen fue profesor de gramática histórica en el pedagógico, e hizo justamente gramática histórica del italiano, pero no publicó para el italiano, según estos peritajes. Humberto Garbarino Silva, y acá empiezo a detenerme, son estos documentos los que hay que analizar, se viene ahora justamente esta fase de estudio de estos documentos, y ver si se puede rescatar algo de lo que hay en estos documentos. Vida y obras, pedagogía y filosofía, de Giorgio Lombardo Radice, esta es una tesis, la misma Rosana Soriani, también su tesis de literatura italiana, historia de antología, pero el enseñamiento, en Chile, Gilberto Sánchez, que fue justamente el director del departamento al momento del golpe, un poco antes, un par de años antes, vean dos notas sobre Pablo Neruda de Darío Cuccini, esto es un trabajo de de traductología, que también es interesantísimo, es decir, siempre parafraseo a José Antonio Pascual, cuando empezó a ser director del del diccionario histórico, del nuevo diccionario histórico, cuando nos hablaba justamente de las textualizaciones, que era relevante para trabajar, para el proyecto, decía, va a misa, una frase muy española, pero se la he escuchado a él, entonces digo, o sea, lo de Gilberto Sánchez, por ejemplo, va a misa, vean Héctor Roñoni, Héctor Roñoni fue un agregado cultural, también de Italia en Chile, con una activa vida en Chile, con conferencias, daba cursos, y vean, publicó, publicó también esto, va a misa, apuntes para una estética dantesca, vean que también hizo una traducción de la Divina Comedia, de la que yo no tenía noticia, justamente los años que nos interesan para litias, ya en la última fase, ¿no? 70, 80, Félix Bobadilla Elgueta, fue un profesor también de italiano prolífico, vean que Lenguas Modernas, que es una de las revistas que tenemos hasta el día de hoy en el departamento, tiene proyecto de investigación de las interferencias negativas que los hablantes de español de Chile introducen en una lengua, el italiano, también esto va a misa, tentativa de análisis aplicado a los verbos italianos, también, y luego también público en italiano, cualquier consideración es el uso del acento gráfico en italiano, lo mismo, y luego, todos estos nombres que hay aquí son estudiantes, fueron estudiantes de pedagogía en italiano, algunos de ellos se transformaron en profesores, otros quedaron como estudiantes, estudiantes aventajados, que fueron asistentes, fueron ayudantes, y de ellos, por ejemplo, lo que encontré en el rastreo es esta tesis, que también puede algo ayudar, si es que hay algún ejercicio de traductología, tres aspectos del neorealismo italiano, Levi, Moravia y Pavese, y este podría ser el niño símbolo, que estudió, fue ayudante, fue asistente, luego se fue a Italia, y tiene una prolífica producción dentro de los años que nos interesan, José Blanco Jiménez. A 1978, presencia de Boccaccio en España, habría que ver ahí, si hay algo de traducción, y luego tiene, vean, en Italia, porque pasó un periodo largo en Italia, publicó muchísimo en Italia, en italiano, sobre literatura, y sobre didáctica, de la lengua italiana. Habría que ver si esto, encaja para el proyecto, o no. Y luego, lo que les comentaba, lo que está silenciado, lo que está marginado, lo que no está referido, en estos buscadores, tiene que ver con toda aquella documentación, que también, gracias a Claudia y a Jimena, en su búsqueda, fueron encontrando estos memorandums, esta información dentro del departamento, donde se da cuenta del quehacer, de la actividad de estos profesores de italiano, y allí, hay realmente, cuestiones interesantísimas, que no hay noticias, habría que buscarlas. Hay, por ejemplo, esto lo revisé, es una traducción, dos composiciones a la Virgen, Fr. Luis de León y Francesco Petrarca, una muestra de sorprendente analogía, se podría analizar ahí, todo lo que tiene que ver con, con la traducción que hizo Soriani, este para mí, es oro en paño, literalmente, el 2 de Humberto Garbarino, unidades didácticas, para el curso de Italiano Instrumental, de hecho, a esto apuntamos en las búsquedas, encontrar este material, de enseñanza de italiano, como, como segunda lengua, y sobre todo, me quedan tres minutos, me alargué mucho, sobre todo, en relación con la producción en Chile, se hablaba ayer, en la primera jornada del Congreso, que el material que se, que se ha usado, de un tiempo hasta ahora, tiende a ser el material, que enviaba el gobierno de Italia, al cono sur, o al mundo, obviamente, entonces, justamente, estos textos, como estas unidades didácticas, para el curso de Italiano Instrumental, son valiosísimas, Cesare Loli, Cervantes Reaccionario, una traducción de Humberto Garbarino, también, o este, otro, oro en paño, curso de lingua italiana, al uso del alumno, de italiano instrumental, de la Università del Chile, segunda parte, vean, o sea, hay una primera parte, que también es importante rastrear, pero bueno, justamente, son estos textos, que, que, son los que interesan, para efectos del, del proyecto, bueno, conclusiones, como les decía, esto es solamente una punta del iceberg, esta investigación, es la primera parte, para luego entrar a, a lo de más, relevancia, dentro del proyecto, en catástrofe, claro está, estamos en, en pandemia, este es un espacio, en el casi olvido, eh, y en esto, también, quiero agradecer, a los informantes, entrevistamos, Jimena Tavilo, entrevistó, a la profesora Soriani, dos veces, yo entrevisté, al profesor Gilberto Sánchez, una vez, nos dieron, una información valiosísima, que, justamente, fueron, las puertas, que nos, nos empezaron, a, a generar más, y más información, y una idea, y un estado de la cuestión, justamente, de estos actores, de quienes eran, de las mayas, etcétera, etcétera, ¿cuál es el próximo paso, a corto plazo, ir justamente, a la Universidad Metropolitana, de Ciencias de la Educación, porque, allí, sí que debe haber, información valiosísima, eh, otro paso importante, analizar, estos textos, tipologizarlo, eh, empezar justamente, con, con el trabajo duro, y esto, como ven, es solo, el comienzo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Soledad, sigue tu grupo, exponiendo, así que, te vuelvo a dar la palabra, con, el título, de tu próxima, conferencia, es, los programas, de enseñanza, del italiano, en la Universidad de Chile, así que, toma aliento, y, no, ahora, la palabra, es para, es para estas heroínas, que fueron a buscar, la profesora Claudia, la profesora Jimena, son ellas. Ah, perfecto, escuchamos a Claudia, y a Jimena, entonces. Hola, voy a compartir, yo mi pantalla, sí, y vamos a, a comenzar. ¿Ahí se ve claro? Sí, se ve perfecto. Bueno, un saludo a todos y a todas, en este emocionante día, para, contarles, sobre nuestra presentación, como ya ha dicho, Soledad, del grupo ILACH, en esta ocasión, presentaremos Claudia, Flores, y yo, textos académicos, en la enseñanza del italiano, en la Universidad de Chile, algunos programas de estudio, dentro de este contexto, de la investigación, litias. Seguimos entonces, con la agenda, es una agenda corta, en que nos enfocaremos, principalmente, en los programas de estudio, y en la relevancia, de los programas encontrados, o presentados, y en las metodologías. Puntos a ver. Contextualización, breve, de parte de Claudia, enseñanza del italiano, en la Universidad de Chile, también breve, porque, de alguna manera, Soledad, ha tocado mucho, pero hay algunos aspectos, que nos gustaría resaltar. Programas de estudio, relevancia de estos programas, metodologías, y si queda algún espacio, para preguntas, y si no, van nuestros correos, también, por si existieran, algunas dudas. Comenzamos. Comenzamos entonces. Bueno, somos de la Universidad de Chile, me he permitido mostrar esta foto, para tener un poco, ya que estamos en diferentes partes, ¿verdad? del mundo, y contextualizando, Universidad que fue fundada en 1842, bastante interesante, que ya en el año 35, entonces, había hecho el decreto, la enseñanza de la pedagogía en Italia. Soledad mencionó, esto de los cambios, ¿verdad? del Instituto Pedagógico, no quiero repetirme, pero voy a tocar solo algunos puntos, ¿verdad? La Universidad de Chile, era hasta el año 81, una universidad nacional, ¿sí? Con sede en diferentes partes del país, ¿sí? Y dentro de la ciudad de Santiago, capital donde estamos nosotros, ¿verdad? Tiene hasta la actualidad también, diferentes campos, ¿sí? Y allí funcionaban diferentes facultades, siendo la Facultad de Filosofía y Educación, en su origen, una de las facultades fundadoras de la universidad. Dentro de esta Facultad de Filosofía y Educación, funcionaba el Instituto Pedagógico, el que les tengo ahí la foto, edificio que todavía existe, en lo que ahora es nuestra Universidad Hermana, la UNCE, que mencionó la zona. Entonces, este es un antecedente importante, porque hasta el año 80, funcionamos como una sola universidad, ¿verdad? De carácter nacional, donde en el caso de Santiago, existía este Instituto Pedagógico, enfocado, ¿verdad? en la formación de los profesores, y dentro de aquello, ¿verdad? Las áreas de enseñanza de idiomas. Una de ellas, ¿verdad? Fundacional también, de ese grupo de pedagogías de idiomas, la enseñanza de italiano. ¿Verdad? Eso funciona, de manera más o menos ininterrumpida, la enseñanza de italiano me refiero, ¿verdad? hasta el año más o menos 73, ahí ya Sole ha mencionado, ocurre el golpe de Estado, que efectivamente va a tener un impacto, nosotros estamos, por supuesto, discutiendo, reunión de información, sobre ese impacto político, que mencionaba Sole, el apoyo, ¿verdad? y lo que eso significa en su desmedro, digamos, del apoyo que luego recibe de este gobierno militar, la Universidad de Chile. Vamos a comentar más al final, lo que quiero es llevarlos como a este trabajo como mental de movimiento, de por qué es tan difícil para nosotros encontrar archivos que debieran ser propios de la universidad. En el año 81 y por decreto, finalmente, la Universidad de Chile es desmembrada. Todas estas sedes regionales se transforman en universidades independientes de carácter público, no gratuito, porque así es la universidad pública en Chile, no es gratis, y en Santiago, además, ocurre que la Universidad de Chile sí es desmembrada y el Instituto Pedagógico queda fuera de la Universidad de Chile. Es decir, a nosotros, como Facultad de Filosofía y Educación, nos quitan la parte verdad de la formación pedagógica. Y debemos continuar por separados, físicamente, y por supuesto, empezar a emprender caminos separados, de allí que Sole antes mencionara esta idea de la formación de las licenciaturas, porque las pedagogías se quedan en ese instituto pedagógico, ya la pedagogía en italiano había desaparecido hacia el 80, y el otro grupo de ese mismo, imagínense, un mismo grupo, un mismo departamento que se separa, se va a otro edificio, que no es el que está en la foto, está en otra región de Santiago, y comienza a formar licenciaturas. Las licenciaturas eran un rescate de aquellos profesores que de alguna manera habían quedado de esas áreas de pedagogía, pero que ya no podían formar las pedagogías, porque las pedagogías estaban en el otro lado, universidad pública, los decretos, la formación de carrera, no es una cosa muy fácil, ¿verdad? Por lo tanto, en este nuevo lugar físico que no está allí en las fotos, se traslada una mitad, y ese traslado, piénsenlo también en lo físico de documentos, qué me llevo, qué dejo, qué corresponde a un lugar, qué es mío, qué yo, profesor de italiano, consideré que era mío o era del área, por lo tanto, se trasladan cosas. Se trasladan a un lugar bastante precario, muchos de los profesores, bueno, Jimena, no, Jimena no estudió, Jimena exactamente del Instituto Pedagógico, se transforma, ¿verdad? En unos containers, estuvieron allí algo de 10 años, y luego viene un segundo traslado, que es al edificio amarillo que ustedes ven allí, entonces, otra vez, es la misma historia de la precariedad a la mudanza, que es trasladémonos a otra parte, bueno, la pedagogía, el italiano, ha ido perdiendo ese peso en esa historia, entonces, qué me llevo, qué es relevante, quiénes se llevan, qué cosa, se trasladan a este edificio, aquí llega la profesora Soriani, que más adelante nos vamos a referir a ella, ¿cierto? Y allí ya la unidad de italiano es una unidad de uno o dos profesores encargados de los idiomas interventuales, y hace ya dos años, como mencionó Sole, tenemos un edificio nuevo, por suerte ya no es tan lejos del traslado, pero nos hemos trasladado a un siguiente edificio, ¿sí? Y eso ocurre en plena pandemia, por lo tanto, ese traslado es a la rápida, es cada profesor llevándose lo que es para sus clases, y con muchos, muchos, ahí es donde Sole comentaba que fuimos a buscar con Jimena documentos, muchas cosas quedaron allí por diferentes razones, la pandemia principalmente, porque nos impidió volver a entrar, pero también porque hay allí muchos documentos que todavía es necesario clasificar, decidir, si son trasladables, si no, quién es el encargado, hoy en día, esa área de italiano es una profesora, que es más bien una profesora adjunta, digamos, a la universidad escrita, pero no es parte de un área de italiano, por lo tanto, los documentos no eran de ella, entonces ha sido un proceso de rescate que ha sido difícil y que evidentemente vino a lo mejor en el momento correcto de poder ir a rescatar cosas porque quizás de otro modo se iban a la basura, así de triste y terrible, por lo tanto, cualquiera de estos documentos que mostró Sole o que mostraremos nosotros son en efecto un tesoro, cabe agregar por supuesto que hasta el año 70 y algo no había tecnologizaciones, no se digitalizaban estas cosas, pero luego con los traslados además se pierde esa línea de que alguien diga digitalicemos, guardemos estos documentos, organicémoslos, entonces van ahí quedándose, perdiéndose, es probable que hasta por peso de traslado hayan cosas que se han desechado, entonces de ahí el valor de estos pequeños documentos que hemos bien encontrado. Jimena. Sí, me gustaría agregar a lo que dice Claudia que hay otro elemento importante que sucedió en Chile en el año 2018 que fue un movimiento político y social importante en Chile que todavía continúa la revuelta y durante ese tiempo también la universidad estuvo cerrada y también se estuvieron revolviendo cosas y documentos, entonces tampoco tuvimos acceso a la universidad, aun cuando nosotros queríamos entrar no podíamos, así que han ocurrido varios, la búsqueda de este documento está marcada por un ambiente sociopolítico importante del país que justamente uno de los propósitos de Litias es rescatar o cierto el momento sociopolítico y lo que sucedía en el país al momento de encontrar estos textos o de estos textos ser usados. Brevemente la enseñanza del italiano como de alguna manera Soler lo muestra es la pedagogía en italiano que este programa que fue creado en el año 35 con una duración de 5 años de estudio para expertos, para profesores que iban a enseñar el italiano ya importantísima esa formación en el bachillerato que es un programa del que no tenemos tanta información hemos tratado de recabar más datos solo que fue creado en el año 78 que tuvo su fin en el año 81 por palabras de la profesora Soriani fue una manera de rescatar la disciplina de rescatar la lengua de no perderla ya por eso este importante este bachillerato con una duración menor y por último los cursos de italiano instrumental digo por último pero es muy importante porque estos cursos se impartían en la facultad de filosofía y educación a pedagogía en historia literatura filosofía etcétera con cuatro cursos correspondientes a cuatro niveles y actualmente estos cursos se imparten en la facultad de filosofía y humanidades para toda la universidad no son solamente para el campus o para la facultad entonces la herencia de la enseñanza del italiano está en la universidad de Chile a través de estos cursos de italiano instrumental que tienen hoy en día como objetivo la comprensión de textos escritos ¿ya? entonces eso era importante remarcarlo en la próxima entonces Claudia va a hablar de algunas asignaturas claro aquí hemos logrado lo que mencionaba Jimena mencionó Soledad en este rastreo que hemos hecho de información sea de documentos o sea a través de otros formatos como las entrevistas hemos logrado reconstruir un poco lo que era entonces en qué consistía esta pedagogía en italiano y los cursos que tenía tenía por una parte ¿verdad? cursos que eran de la formación específica de estos profesores como la práctica del idioma italiano gramática sistemática italiana literatura italiana explicación de textos literarios italianos gramática histórica italiana fonética y lingüística aplicada al italiano además de los otros cursos que conformaban la formación general común para los profesores de las pedagogías en idiomas como la lingüística general la introducción a la filosofía sociología psicolingüística general literatura general latín historia del arte didáctica general fundamentos de la educación psicología del niño del adolescente problemas de la educación estadística metodología especial curso lectivo práctica pedagógica práctica de profesor jefe y seminario de titulación me vuelvo a los primeros que son los de formación verdad específica de esos hemos encontrado hasta ahora solo un programa pero es igualmente muy interesante que es el programa de lingüística aplicada al italiano sí aquí igual como sole tenemos verdad una foto del documento reitero documentos en papel documentos rescatados esto es del año 76 esto es súper relevante porque en este año perdón 79 en este año nosotros ya estábamos divididos o sea nos comenzamos a dividir por lo tanto este es un documento que en teoría podría haber quedado en cualquier otro lugar porque no corresponde la nueva fundación de la universidad donde ya está separado entonces nosotros hicimos un poquito una ficha de lo que pudimos recopilar de allí este es un programa académico es para la carrera para el programa de pedagogía en italiano corresponde al año 1979 la asignatura se llamaba lingüística aplicada al italiano era una asignatura de carácter obligatorio verdad quienes iban a leer este programa por supuesto los estudiantes y los coordinadores del área italiano tanto dentro de la universidad o coordinadores dentro de la universidad o fuera de ella en caso que este curso fuera verdad homologable cuál es el objetivo que presenta este programa de estudio dice presentar al aprendiente algunas de las formulaciones teóricas perdón porque aquí me estoy tapando yo misma que conciernen a la naturaleza del lenguaje que son relevantes para la enseñanza de una lengua extranjera hacer que el aprendiente aplique la información lingüística adecuada a los problemas específicos de la enseñanza del italiano el profesor responsable Félix Bogadilla y objetivo entregar una introducción a la estructura del curso este programa verdad que como ustedes lo vieron es bastante acotado constaba de una identificación del curso del profesor objetivos contenidos teóricos y aplicados de la lingüística metodología evaluaciones y bibliografía la bibliografía que nos alcanzaba a ver muy bien constaba de cinco o seis textos algunos en inglés otros en francés y tres de ellos en italiano este curso tenía dos sesiones de 90 minutos semanalmente y nos alcanzaba a ver ahí pero también es un dato importante está escrito en italiano no está escrito en español si bien es un programa de estudio dentro de un contexto de un país de habla hispana el documento completo está escrito en italiano dejo entonces a Jimena que va a presentar otro de los programas en continuación bueno a continuación el programa de italiano instrumental 1 de curso instrumental 1 del año 76 como bueno ustedes ven la copia en hoja de seda borrosa pero que hemos interpretado y que mostraremos a continuación en la ficha este texto como programa académico para las pedagogías como ya mencionábamos de la facultad del año 76 de agosto a diciembre vale decir segundo semestre italiano instrumental 1 el curso introductorio tenía carácter obligatorio lo que es muy interesante eran cursos que si debían tomar los alumnos los lectores estudiantes coordinadores de la ley italiano posiblemente otras personas expertas objetivo aprendizaje rápido del italiano vivo sus estructuras gramaticales el empleo de los términos de mayor frecuencia el profesor responsable Antonio Lombardo y el propósito bueno entregar una introducción a la estructura del curso a este contrato de alguna manera que existe entre alumno y profesor cierto que es el programa secciones identificación del curso y del profesor objetivos contenidos lingüísticos metodología evaluación y bibliografía en este caso como es un programa de distinto carácter que el anterior la bibliografía tenía consignado apuntes del profesor y el texto que es un texto que aparece nombrado en muchos documentos que encontramos de Katherine Katherineoff que es un texto para la enseñanza del italiano como segunda lengua para el extranjero es un texto muy recurrido y muy mencionado con dos sesiones de 90 minutos semanales ese es el primer programa de idioma instrumental y este programa este fue como un chiche que encontramos con la Claudia porque decíamos claro este programa este es una mitad de programa esto está dividido ese es del año setenta y siete es el programa de italiano instrumental dos y bueno no se aprecia tanto nosotros lo tenemos cerca está más clarito pero es la segunda hoja del programa y sobre esta segunda hoja queremos hablar porque es muy rico ya es diferente al anterior en varios aspectos bueno si Claudia pone la ficha también este curso para las pedagogías como ya dijimos era general para mucha gente para muchos alumnos de marzo agosto del setenta y siete y en la segunda parte del programa de este año ya obligatorio lectores también estudiantes coordinadores del área italiana y el objetivo no está descrito en esta parte del programa inferiremos que coincide con el otro profesor responsable también el profesor Antonio Lombardo el propósito aparte de de informar acerca de la estructura parcial del programa pusimos por lo que encontramos agregamos lo que encontramos ahí situaciones comunicativas o temáticas y de las estructuras gramaticales asociadas porque es interesante porque esta parte del programa hace un recuento de distintas situaciones comunicativas y de puntos gramaticales asociados a ellos he nombrado algunos aquí hemos nombrado elegido algunos no en el orden de aparición ni nada pero el estilo solo aleatoriamente por ejemplo el restaurante donde se destaca gramaticalmente el uso del imperativo un domingo en la ciudad el uso del plus pan perfecto tiempo del modo indicativo tiempo libre diversión y deportes cláusulas condicionales también se consigna el uso de distintos tipos de textos de comprensión escrita que están en el texto de Katerinoff por eso la diferencia con los otros programas y tan interesante dos horas pedagógicas semanalmente y vamos a hacer brevemente la relevancia de estos programas como ya he dicho Claudia esto se ve como son solo tres textos pero son solo textos rescatados de la hecatombe cierto son textos rescatados de cambios de procesos políticos de un poco el discernimiento de la gente con respecto a la importancia de los textos este era un cartapacio enorme que encontramos con distintos textos la persona que lo guardó estimó que esto era conveniente guardar donde empezaba con el decreto de formación de la carrera de pedagogía en inglés y con la carta de recepción del decreto entonces por eso la importancia esa es la relevancia ¿ya? es importante porque uno de los textos uno de los programas habla de la formación de los expertos de la formación de de estudiantes de pedagogía en inglés perdón en italiano y acerca también lo que describe sobre las teorías acerca de la naturaleza del aprendizaje de una segunda lengua destacábamos ahí con Claudia la inclusión del paradigma comunicativo del concepto de competencia comunicativa dentro del programa y tenía como propósito ya dije formación de expertos tenemos eso ese recuento esa es la información esa es la formación que recibían los estudiantes que estudiaban pedagogía en italiano en ese tiempo con respecto a los programas de italiano instrumental como ya estos son programas para formación de personas en general no solamente personas que están dedicadas a la instrucción del italiano tenía distintos propósitos propósitos académicos profesionales y técnicos el propósito también importante o el objetivo importante era entregar herramientas lingüísticas a estos estudiantes para que los pudieran usar en situaciones comunicativas y también en la comprensión de textos escritos que es hasta hoy día esta última parte de la comprensión de textos escritos algo fundamental dentro de los idiomas instrumentales que se imparten en la Universidad de Chile y como ya dijimos que rescatamos en el último programa interesantemente encontramos temáticas que se trataban dentro de los programas situaciones de la vida diaria y asociadas a estructuras gramaticales específicas de ahí la importancia de los documentos que hemos encontrado Claudia va a hablar de metodología y vamos terminando si ya vamos vamos cerrando bueno un poco recapitular solamente lo que significó lo que está significando para nosotros este proyecto que tiene la mezcla de todo las miradas lingüísticas el rescate pero no ha sido solo el rescate lingüístico ha sido el rescate de la memoria de una parte de lo que en su origen fue el departamento de lenguas de pedagogía de las áreas diferentes entonces ha sido muy interesante desde esa perspectiva en esta búsqueda nosotros dimos con diferentes tipos de documentos algunos de los cuales hemos mostrado hoy en Soledad y Nosotras los programas de estudio hemos encontrado informes de productividad académica de los profesores de área donde cada uno declaraba lo que había hecho en su quehacer académico durante el año algunas comunicaciones formales memos solicitó la embajada de Italia que es lo que mostró verdad Soledad entonces bueno ha sido un proceso interesante en el que insistimos mucho en destacar que claro parece bastante simple y obvio pero en una universidad desmembrada en su corazón digamos en el área de la formación pedagógica como universidad golpe de estado no solo significó esta separación el golpe de estado como tal también implicó en su minuto que la universidad fuera atacada fuera allanada entonces también allá se destruyeron documentos de manera intencional se persiguió estudiantes físicamente dentro de la universidad de Chile entonces esto tiene una historia también atrás de varios golpes y bueno ahora verdad con esta misma calma que dan los años que han pasado transcurrido y a través de este trabajo por supuesto hemos ido haciendo ciertas conclusiones respecto de claro ¿qué lleva a un término tan abrupto de la enseñanza de la pedagogía en italiano? bueno ocurre justo con el golpe de estado después de casi 40 años de enseñanza de esa pedagogía se reduce a una formación de bachillerato y luego termina convirtiéndose en un idioma instrumental eso tiene tiene por supuesto un impacto que puede ser analizable desde muchos puntos de vista políticos y sociales ¿sí? y Jimena también se va a referir a los entrevistas quiero tomarme del último punto que también habló Sole más por encima porque Sole tenía muchas cosas que ver y era con respecto a este documento sobre la petición de los tres profesores Lombardo Soriani y Bobadilla a la Embajada de Italia para poder crear la licenciatura en italiano para continuar cierto nuevamente yo hablé con la profesora Soriani justamente refiriéndome a la entrevista ella me lo mencionó con mucha pena todo lo que había luchado y aparte de las razones políticas como siempre Jimena me dice se aducen también razones monetarias y en ese sentido quiero decir que la Universidad de Chile además tuvo que recortar su presupuesto porque le fue recortado como una especie de castigo también y muchos de los presupuestos ya no estaban para italianos no había presupuesto había peticiones yo les voy a contar así algo como doméstico como algunas tablas para poder tener un estante adecuado para poner los libros para la biblioteca o sea son testimonios de cómo acabaron con la con el área de italiano ya fue muy triste y doloroso para nosotros lo mismo al entrevistarme con la profesora Rosana Soriani quien debo decir fue mi compañera de trabajo hasta el año 2014 yo coordinaba los idiomas instrumentales ella era una de las profesoras la profesora de italiano por más de 51 años en la universidad por lo tanto la rescato la valoro y agradezco toda la información que nos dio todavía está dispuesta a ayudarnos más y como dice Claudia muchos profesores desecharon su material algún material también fue quemado en algunos allanamientos a la universidad entonces también hay que tomar eso en cuenta por otra parte soy la entrevistó al profesor Gilberto Sánchez que también fue director y alumno de la pedagogía en italiano un genio él no sé cuántas lenguas habla pero tenía mucha información rica con respecto a la pedagogía y a la enseñanza del italiano en la universidad de Chile se acordaba de nombres de profesores antiguos etcétera etcétera muy fantástico todo lo que nos contó dimos también con el nombre del profesor blanco de quien esperamos conseguir mayor información mayores documentos y también debemos hacer una revisión de los cuadernos de lenguas modernas que es una antigua publicación de la universidad de Chile del departamento donde hay están mencionados algunos de los de los profesores que ya solo les mostrará porque ahí podemos ver sus publicaciones y material de enseñanza ese material lo alcanzamos a ver con Claudia dentro de una tonelada de material que había dentro de la facultad por lo tanto tenemos que hacer una segunda remetida a la facultad para ir a buscar y tenemos que hacerlo pronto porque nos van a sacar los materiales así que lo importante entonces el rescate de la historia del italiano en la universidad de Chile y el impacto que tuvo el golpe de estado que ya Claudia lo ha mencionado bueno no nos queda más que decir estamos pero justo en el tiempo así que cualquier pregunta bueno está Soledad Jimena y yo ahí están también nuestros correos electrónicos muchísimas gracias muchas gracias y gracias por la oportunidad de participar en LITIA bueno muchas gracias muchas gracias Claudia y Jimena por este interesante recorrido histórico triste pero como decía Soledad pero muy interesante a la vez la discusión la vamos a dejar para el final de la sesión las preguntas así que ahora daríamos la palabra a Claudia Ferro a la doctora Claudia Ferro de la Universidad Nacional de Cuyo que nos va a hablar sobre los salesianos norte italianos en rodeo del medio Mendoza Argentina y la cuestión idiomática en la formación religiosa y productiva te escuchamos Claudia bien muchas gracias voy a intentar presentar ustedes me dicen si se ve si se ve si bien gracias bueno como anticipaba Gisela esta es mi presentación en este evento el título es los salesianos norte italianos en rodeo del medio Mendoza Argentina desde y lo voy a considerar desde el ángulo idiomático no ahí la imagen tiene que ver con este bueno ambas fundaciones de Turín en el norte de Italia este la casa matriz y la misma casa que se reproduce en rodeo del medio Mendoza Argentina y voy a leer mi ponencia el sacerdote Juan Bosco fundó la Pia Sociedad de San Francisco de Sales en Turín en 1859 entre sus principales preocupaciones se contaba la difusión de su congregación en Argentina de modo que la consagración de algunos amigos exalumnos y seguidores comenzó la instalación de sus casas primero en Buenos Aires y luego en el resto del país entre los desafíos que tuvieron que afrontar los primeros salesianos llegados en coincidencia con las primeras corrientes migratorias de italianos en nuestro país fue el problema del idioma recordemos para esto que la unificación política y lingüística en Italia constituía un fenómeno relativamente reciente por lo cual cabe preguntarse cuál era la lengua con la que interactuaban con los inmigrantes radicados en rodeo del medio que es una zona rural de la provincia de Mendoza en mi país en la Argentina esta cuestión es fundamental toda vez que los primeros sacerdotes concretaron efectivamente el mandato hora et labora al dar un cariño genológico fuertemente marcado al esquema productivo de la zona ¿qué estrategias desarrollaron para cumplir con los sueños de Don Bosco? a ver si puedo ahí está ¿cómo incidieron en el desarrollo urbanístico de la zona? ¿cómo se comunicaban los distintos procesos industriales específicos a jóvenes que no hablaban la lengua italiana? bueno en realidad se despliega un abanico importante de preguntas algunas de las cuales utilizando una metodología cualitativa y exploratoria cuyo método fue el de análisis del discurso bueno he intentado ir respondiendo en la medida en que he ido encontrando documentación la radicación de Salesiano en Mendoza y sus consecuencias está considerada desde una perspectiva idiomática recuperando para ello la documentación contenida en los archivos de la casa que se mencionan en la nómina bibliográfica que he podido reconstruir con esta investigación es posible organizar las obras bibliográficas en dos grandes grupos por un lado escritos en italiano en español y en menor medida en otras lenguas que son cartas institucionales folletos por ejemplo la virgen de don Bosco que es una hojita de propaganda el boletín institucional que se denomina boletín salesiano disposiciones institucionales y más actuales tesis y trabajos de posgrado todos estos escritos han sido generados por personas vinculadas con la congregación especialmente sacerdotes y coadcutores y resultarían funcionales a un doble fin informar lo actuado y recuperar y visibilizar la historia de la congregación en rodeo del medio por otra parte en un repertorio más amplio se encuentran artículos científicos y divulgativos sobre fenómenos sociales como la inmigración y productivos como la vitivinicultura en los cuales la congregación salesiana en el medio local tuvo una actuación relevante he elaborado una lista de las obras que he podido construir que aparecen en una diapositiva más adelante ese corpus bueno es el que he analizado a continuación y me arroja estos datos en el trinomio salesiano moradores locales y lengua y cultura italiana la lectura de las fuentes bibliográficas permite reconocer tres etapas la primera la del impulso fundacional con una fuerte identificación con la lengua y la cultura italianas una segunda la de la inserción local con una menor identificación cultural pero con una fuerte impronta productiva de sesgo enológico y la tercera que es llamada la de la construcción de relato identitario salesiano en rodeo del medio creo que cada una de estas etapas estuvo vinculada con diferentes actores los sacerdotes Pablo Robotti Luis Bota y Aquiles Pedro Lini en la primera en la segunda el sacerdote Francisco Oreglia y en la tercera los coagultores y sacerdotes Agustín Borsi Marcelo Cañizares y Ariel Frecia vamos a la etapa fundacional la del impulso fundacional que le puse como título habría que ver si los salesianos esto después se los voy a comentar pero a ver si ellos están de acuerdo con esta denominación y esta periodización los documentos disponibles revelan una fuerte identificación congregacional con la cultura y la lengua italiana por una parte esto fue resultado del propósito de atención espiritual y ayuda en el proceso de inserción al medio local de los inmigrantes y por otro a la intención de mantener cercanía con Don Bosco construyendo paulatinamente una identidad a su imagen y semejanza para cumplir el primer propósito los salesianos enviados por Don Bosco gestionaron y sostuvieron diversas organizaciones en su tesis el coadjutor salesiano Ariel Fresia recoge las siguientes comisiones salesianas de las emigraciones creada en Roma en 1905 por Miguel Rúa primer sucesor de Don Bosco el secretariado del pópulo en 1906 que en 1907 ya tenía una oficina en funcionamiento en rodeo del medio Italica Gens que en 1908 un año más tarde abrió oficina en rodeo el secretario para la enseñanza de la lengua italiana en 1911 operante en rodeo del medio ya en ese año en relación con el segundo la enseñanza del italiano ocupó un lugar relevante en las actividades educativas así constituía una asignatura del currículum desde el tercer grado y era la lengua en que se dictaban diferentes materias ciencias sociales y naturales en especial del mismo modo la bibliografía que los salesianos traían o les enviaban desde Italia era traducida al español para ser utilizada en clases el italiano era la lengua en que se realizaban eventos artísticos que integraban la pedagogía de Don Bosco certámenes artísticos competencias literarias que se llevaban a cabo como práctica de la lengua y a la vez como vivencia de la cultura lo dicho previamente no implica que el currículum de la escuela Don Bosco estuviera desbajada de la política educativa que estaba en construcción en nuestro país las asignaturas incluían castellano historia y geografía argentina se celebraban las efemérides nacionales se utilizaba el español como lengua vincular con los otros estudiantes procedentes de familias españolas o nacionales no he podido comprobar si el italiano constituía una materia optativa para estos últimos esta amalgama de lo nacional y lo foráneo concitaba la atención admirativa las más de las veces y condenatoria las menos de periodistas funcionarios locales nacionales y extranjeros de organizaciones civiles y religiosas del país y de afuera así la documentación institucional el folleto la virgen de Don Bosco el boletín salesiano las crónicas salesianas que son actas que registraban la cotidianeidad de la comunidad dan cuenta de la presencia de diversas personas interesadas en el sostenimiento del vínculo con la patria que los inmigrantes dejaban atrás el boletín en el número 11 del año 41 de noviembre de 1917 destacaba la vinculación de la obra con su padre fundador a través del vínculo idiomático alabando cito alabando a los hijos de Don Bosco porque son los únicos que tienen enseñanza de italiano en la provincia de Mendoza y honran así la patria del gran fundador termina la cita puedo mencionar la participación de autoridades itálicas con motivo de la toma de exámenes de lengua italiana en la escuela sucesivamente los cónsules Bruno Zuculina Alessandro Mertini Gaetano Picone el vicecónsul Giuseppe Frattoni integraron los tribunales examinadores junto con otras personalidades destacadas del medio por ejemplo integrantes del círculo italiano todos de la misma procedencia el gobierno italiano incluía las escuelas salesianas entre sus publicaciones y hacía llegar contribuciones monetarias y bibliográficas a la escuela recién fundada por la cito por la contribución a la difusión de la cultura italiana con la enseñanza de la lengua italiana periódicos católicos editados en lengua vernácula y en italiano de Mendoza y Buenos Aires se hacían eco del trabajo formativo en la institución respectivamente la montaña y la patria del italiani esta última calificó a la casa salesiana de rodeo del medio cito como una obra italiana socialmente útil y buena de noviembre de 1922 e incluso algún diario anarquista la Italia del pópulo recogió la experiencia esta vez para descalificarla y someterla a la desconfianza por el manejo de los subsidios que se recibían desde Italia la historia de la relación local con la cultura italiana también siguió algunos vaivenes en la historia de aquel país un dato del diario anticlerical antes mencionado refiere la presencia de banderas nazis y consignas fascistas en algunos de los encuentros culturales realizados el dato recuperado por Ariel Frey en su tesis es aislado y sin repercusiones aunque probablemente hubiera ocurrido tal como se cuenta el italiano era la lengua madre de los primeros salesianos enviados por Don Bosco a la Argentina en ella se registraba la cotidianeidad de la obra en los archivos de las casas salesianas cuya síntesis se remitían anualmente a Turín las cartas mortuorias que registraban la actuación de sus sacerdotes iban en el mismo idioma cartas diversas en diálogos epistolares con los que iban y venían con las familias de los sacerdotes lógicamente todas empleaban la lengua materna tal era la frecuencia de uso del italiano y tan sistemáticamente enseñado y aprendido que creo posible decir que respondía a una política lingüística muy vinculada con el desempeño congregacional no solo se utilizaba la lengua en la escuela también se la llevaba a la casa en mi familia de origen Benito y Piamontés todavía se conservan anécdotas de los padres de mis abuelos referentes al conflicto que les causaba el uso de una lengua nacional aprendida institucionalmente con la lengua familiar los dialectos traídos desde Asti y Udine respectivamente del mismo modo que habían traído hasta tierra la cuestión meridional empleados de bodegas y fincas ocupación principal de los inmigrantes itálicos en Mendoza en respuesta a una política delineada así por el gobierno local charlaban en torno a la lengua con la que hablaban con sus hijos señalando las discrepancias existentes con la lengua escolarizada el último factor relevante de esta etapa que quiero destacar es el trinomio lengua y cultura italiana por un lado viticultura y salesianos en rodeo del medio Don Bosco debe haber sido un buen enólogo de hecho escribió un libro al respecto y sus primeros enviados dominaban la técnica de elaboración del vino el diario AICA recuerda el 14 de abril de este año la primera filtración de vino de misa en 1901 a cargo de Pablo Robotti que es el sacerdote que se ve en la imagen que está allí echando las bases de lo que se convertiría con los años en la industria señera de Mendoza sintetizando esta primera etapa lo más interesante desde el punto de vista lingüístico cultural podría decir que la vinculación con la lengua de Don Bosco tuvo consecuencias políticas económicas y sociales cuyos frutos son evidentes en la actualidad consecuencias entre las cuales hoy no se cuenta la cuestión idiomática deja muchas preguntas por responder los primeros enviados a rodeo por ejemplo el primero Pablo Robotti sacerdote de Don Bosco conocía el español a su llegada usaba la lengua nacional alguna variación dialectal del norte de Italia cómo pudieron llevar adelante una escuela en la cual muchos de sus alumnos encontraban en ella la continuidad con la patria dejada pero también muchos otros procedían de culturas diferentes española pero también sirio-libanesa entre otras que no eran ítaloparlantes esa es mi primera etapa la segunda etapa que he llamado la etapa intermedia de inserción local se caracterizaría por lo siguiente conforme se consolidó la matriz productiva de Mendoza la escuela vitivinícola fue creciendo en logros en formación de profesionales y en proyección nacional con ello simultáneamente fue perdiéndose la matriz itálica fundacional no puedo responder a la pregunta de si hubo un momento puntual en que esto sucedió tampoco he encontrado que este tema haya sido tratado en las fuentes bibliográficas que consulté de todas formas la relevancia de Italia como país viticultor hizo que persistiera el contacto ahora centrado en el proceso productivo a mi juicio el mejor exponente de esta relación profesional se encuentra en la figura del padre Francisco Oreglia sacerdote nacido en Argentina de padre Piamontés y madre descendiente de italianos pero nacida en nuestro país llegó a rodeo del medio en 1940 en calidad de presbítero pero también como estudiante de enología allí encontró el centro de su interés principal la elaboración vínica a lo largo de sus muchos años en esta comunidad se perfeccionó luego en Turín regresó publicó en 1964 su tratado de enología teórico práctica que es un clásico de referencia aún en la actualidad en 1965 creó la facultad de enología Don Bosco que para muchos es la cuna de la enología en la Argentina en 1968 impulsó la construcción de la torre binaria que se ve en una bodega vertical que fue absolutamente innovadora en su arquitectura porque dispone los sitios de filtrado y más de arriba hacia abajo y se estudia todavía en la actualidad y estableció vínculos con empresas italianas que apoyaron económicamente este aspecto de la obra salesiana un comentario de Oreglia que la tradición oral ha rescatado dice que en su tratado y acá cito las fuentes orales intentó armonizar lo mejor de la tradición italiana con el potencial productivo de la Argentina en síntesis la segunda es una etapa altamente productiva con alejamiento de la lengua y potenciación de la faz productiva de la cultura la tercera etapa que he llamado de construcción del relato ahí he puesto la bibliografía específica que pude encontrar me parece que esta última etapa es la de la recuperación de las raíces a través de los trabajos de tesis libros y artículos de divulgación construidos por sacerdotes y hermanos coadcutores salesianos que volvieron la mirada sobre los albores del siglo XX motivados tal vez por la celebración de distintos aniversarios de la muerte de Don Bosco en el plano mundial de la creación de la escuela en el local que fue en 1901 y que volvieron a poner sobre el tapete la cuestión de la identidad salesiana en esta tercera etapa la congregación se observa presente a lo largo de todo el mundo y se desenvuelven las más variadas lenguas vernáculas los rectores mayores sucesores de Don Bosco en el gobierno no son hoy solo italianos los hay argentinos mexicanos españoles las casas de formación se encuentran en todas las inspectorías los nuevos sacerdotes no necesariamente son ordenados en Turín a la vez la cantidad de personas consagradas va disminuyendo de manera notoria y algunas comunidades se van cerrando y relocalizando por falta de personal recuperar la historia posiblemente sea una manera de recuperarse como un grupo que supo ser y aquí cito nuevamente la segunda comunidad religiosa masculina más grande después de la jesuítica los nombres de Agustín Borsi Ariel Frecia y Marcelo Cañizares se destacan en esta etapa estudios de postado o en investigaciones particulares han publicado cuya circulación en realidad está acotado a los ámbitos religiosos y a la comunidad salesiana en particular con cierta dificultad pueden hallarse partes de sus textos subidos en la red y tienen la misma condición que otros que a nivel mundial y en lengua italiana se han generado rescatando la acción de Don Bosco la tercera es la etapa actual en la cual la cultura italiana es el telón de fondo frente al que se actualiza el pasado que no merece más que reconocimiento y elogio y perdonen si leí rapidísimo pero con esto voy por finalizada mi tesis también mi lectura perdón bueno Claudia seguís estás compartiendo el video muchas gracias por la exposición ahí vuelvo dejo de compartir bueno me encantaría me encantaría que me dijeras cómo hacerlo a ver dejar de compartir ¿no? ¿cierto? soledad debe aparecer una opción que dice dejar de compartir sí genial creo que ya está ¿no? sí ya está bueno muchísimas gracias a todas las expositoras y ahora abrimos el espacio de debate a ver si alguien pueden hacerlo por el chat o puede directamente pedir la palabra abrir su micrófono bueno yo tenía una pregunta también para el grupo de Chile preguntarles a las profesoras Jimena Claudia bueno también a Soledad si este ensañamiento de parte de las autoridades con el área de la enseñanza del italiano se replicó también en la enseñanza de otros idiomas o si ustedes tienen noticia de eso o si fue solamente con el italiano y esa esa actitud tan tan bélica ¿no? con los programas de enseñanza italiana si mira Claudia y Jimena tuvieron que irse porque ambas tenían clases ahora ah bueno entonces has quedado pero si yo te puedo contestar eso fíjate que si por ejemplo desapareció el departamento de lenguas clásicas nosotros no tenemos departamento de lenguas clásicas no podemos estudiar lenguas clásicas en Chile y lenguas clásicas tuvo diferentes devenires en las pocas universidades que que se enseñaban y pasaron a ser parte del departamento de filosofía y son instrumentales no hay área es una cosa muy tremenda luego también se enseñaban lenguas eslavas especialmente serbo-croata también desapareció ese departamento el departamento de alemán no se pudo levantar de nuevo en la universidad de Chile y quedó más o menos sucedió lo mismo que sucedió con el italiano quedó reducido su mínima expresión con una sola profesora interesantísima a todo esto porque o sea gracias a Lidia se nos abrió un mundo a nosotros porque esto se puede replicar con varias lenguas y por ejemplo el grupo Ilacha ahora está trabajando con árabe está trabajando con catalán con latín y con inglés y con italiano nos estamos apresurando porque los profes que nos pueden dar información ya están retirados jubilados con problemas qué sé yo de salud mental de salud mental en el sentido de no sé ya no tienen buena memoria por ejemplo entonces hay que entrevistarlos rápidamente y por ejemplo la profe alemán tenía su método el método FIMEISTER específico que lo redactó ella y todo pero sí fue un devenir tremendo que tiene que ver también con el castigo a las humanidades como el espacio crítico de pensamiento de hecho no lo contó Claudia porque claro se alejaba del foco pero el momento en que se excinde y se va a la universidad arrinconada a un lugar cerca de la cordillera la gente que estudió ahí la licenciatura que si te das cuenta la licenciatura para qué te sirve una licenciatura siempre es bueno o sea continuar o una pedagogía o un posgrado amenazaban con cerrarla todos los semestres entonces era una cuestión muy precaria o sea apostar por estudiar esto en un lugar cerca de la cordillera con un con un una presión de las políticas de las políticas militares y que para colmo cada semestre tuvieras la incertidumbre de si cierra o no la carrera entonces una situación muy increíble terrible y como decís vos me parece interesantísimo que rescaten a través de las entrevistas los testimonios también no solamente por el valor histórico sino también por los métodos de enseñanza porque estoy estoy segura que esa gente tenía bueno por el mismo programa se ve esa amplitud no es cierto de esa actitud enciclopédica de incluir la filosofía de integrar otras partes de las humanidades otras ramas de las humanidades junto con la enseñanza del italiano me parece que están en estas entrevistas deben tener mucho material no es cierto para sonsacarla de la profesora Rosana Soriani la de Gilberto Sánchez todo ese material ahí está ahí esperando ser analizado muchísimo y mira Elba y Fabio me está complementando y tiene toda la razón renació el estudio de lenguas clásicas gracias a la profesora que también hay que estudiarla ella italiana Giuseppina gramático que abrió pero duró lo que ella duró viva un corto tiempo entonces hubo un par de generaciones que volvieron a estudiar latín y griego como disciplina como licenciatura como pedagogía pero sí son revistas prestigiosas y hay una tradición latinista muy buena también con una serie de profesores pero eso desarticulado atómico no como que sea una unidad un departamento gracias Gisela no de nada y bueno también agradecer a Claudia que estaba viendo en esta tercera parte de construcción del relato cuántos nombres de la cultura mendocina que dan para un segundo litias como ayer decía Soledad porque allí están mencionadas Cosani de Palmada estaba viendo el mismo doctor Cueto decano de nuestra facultad que ha estudiado toda la inmigración italiana hay un material es el bloque número 3 empiezo bien esta mesa corresponde al bloque número 3 referido a la educación en primer momento nos hablará Paula Jiménez de la Universidad de Buenos Aires y también de la Universidad Nacional de San Martín con el tema la lengua italiana en el sistema educativo argentino entre 1863 y 1941 adelante Paula bueno buenos días muchas gracias a los organizadores a ver si puedo y encuentro el powerpoint que por supuesto se me escapar voy a presentar paus bueno como bien dijo Estela mi trabajo de hoy se llama la lengua italiana en el sistema educativo argentino entre 1863 y 1941 y en este trabajo articulo las políticas educativas en relación con respecto a la inclusión del italiano en el sistema educativo entendiendo las políticas educativas como la acción del Estado sobre la educación sistemática formal no porque no haya educación por fuera sino porque mi objeto de trabajo es sobre el sistema educativo formal y a su vez estas políticas educativas van a estar cruzadas por las políticas lingüísticas entendidas como el conjunto de las decisiones que se toman conscientemente con relación al uso público del lenguaje que pueden ser desde instituir una lengua como lengua oficial ordenar reformas ortográficas fijar una terminología o en este caso específico determinar qué lenguas extranjeras y con qué criterios se incluye en los sistemas educativos muy bien algunas consideraciones antes de ir al tema que me ocupa que son tres fundamentalmente en primer lugar en mi trabajo me dedico al análisis de normativa educativa es un análisis documental que se basa sobre leyes y decretos fundamentalmente y sobre planes de estudio de la época pero que además planes de estudio perdón y reformas o intentos de reformas al sistema y además está cruzado por toda una serie de monografías de la época que tienen que ver fundamentalmente con las inscripciones en una revista de educación que fue famosa en la época y que siguió su publicación durante mucho tiempo que se llama el monitor de la educación en ella volcaban sus opiniones al respecto a los temas educativos grandes pedagogos de la época incluso algunos artículos de pedagogos internacionales por otro lado el periodo me interesa explicar por qué estos dos puntos en el periodo es un periodo amplio pero como el italiano tiene una presencia intermitente y ahora lo vamos a ver me permite hacer un buen recorrido en 1863 se crea una institución de referencia para el nivel medio que son los colegios nacionales los colegios nacionales que se montaban no la voy a explicar sobre el antiguo colegio de ciencias morales tiene una es el inicio del nivel medio en la Argentina y es el lugar donde las lenguas extranjeras y el italiano se desarrollaron y en 1941 se da lo que se denomina el plan ROTE que es un plan de educación que lo que hace también es determinar la existencia del italiano y de las lenguas extranjeras en general de una manera muy particular anula la simultaneidad en la enseñanza de lenguas y da la primacía al inglés alternando el italiano con el francés esa decisión dura en el sistema educativo hasta 1988 año que por una resolución ministerial se decide el estudio de una zona de lengua extranjera en los cinco años del recorrido y la última consideración en este trabajo es como parte de las lenguas extranjeras en general si bien entendemos que cada lengua tiene su representación y sus tradiciones en la enseñanza y que no las podemos solo tratar como un conjunto hay algo en el pensar las lenguas extranjeras en este periodo que me permite como objeto de análisis tomarlas todas juntas y al mismo tiempo como disciplina escolar o sea es la lengua italiana como parte de las lenguas extranjeras dentro del sistema educativo como un sistema como una disciplina escolar en ese momento aparte de ser italiano francés inglés y alemán como denominaciones también aparecían denominaciones como idiomas extranjeros lenguas modernas lenguas vivas etcétera etcétera en este caso vamos a recuperar solo el término de lenguas extranjeras que es el término que se está usando en las ciencias de lenguas entonces para poder entender qué pasó con las lenguas extranjeras en nuestro sistema tenemos que entender de alguna manera cómo se conforma este sistema educativo argentino que surge en el momento de expansión de los modelos educativos liberales en todo en los estados en todo en todo el planeta más o menos sistemáticamente digamos en donde se dedicaron los estados a comprender la educación importante y establecer algunos mínimos de educación obligatoria para sus poblaciones tenemos en Italia las leyes Cassati y Copino el decreto ley de educación en Uruguay las leyes Ferri y Govet en Francia y la educación argentina no escapa a este momento de expansión de esos sistemas con estas características de una primaria con algunos años y con algunos grados de obligatoriedad muy bien el primer hecho educativo podríamos referir que el primer hecho educativo es anterior a 1863 que es 1853 el año en que se sanciona la constitución en donde hay dos artículos de la constitución argentina que refieren a la educación pero yo voy a partir del 1863 que como dije es la creación de los colegios nacionales que a través del decreto Mitre el decreto 5447 se lo considera como el inicio del nivel medio público los colegios nacionales cumplieron una función netamente política o sea se dedicaron a la formación de las élites dirigentes si bien toda educación tiene una función política en el caso argentino este nivel medio se dedicó a la formación de individuos básicamente para el ejercicio del poder y esto es interesante porque en el periodo entre 1863 y inicio del 1900 se crearon colegios nacionales en todas las capitales provinciales con la idea de hacer esta elite gobernante de alguna manera homogénea a la idea de Buenos Aires todas tenían el mismo programa y los mismos planos de estudios en 1870 un acuerdo que hace Sarmiento con Urquiza que tenía muy desarrollado el sistema educativo en las provincias y trayendo a las famosas 65 valientes de su relación en Estados Unidos en el estado de Massachusetts con Orasmán Sarmiento crea la escuela normal o es promotor de la creación de la escuela normal de Paraná la escuela normal de Paraná también pertenece al nivel medio durante prácticamente 100 años nuestros maestros se formaron en el nivel medio y la escuela normal de Paraná solo se dedicaba a la formación de maestras para el sistema educativo eran maestros muy especiales digamos en cuanto darían al positivismo eran Sarmiento Francinas profundamente digo femenino porque en general las maestras que se formaban eran mujeres y además tenían esta vocación de sacerdotisas laicas y de lucha contra la barbarie luego de en el año 1884 tenemos la sanción de la ley 1420 que quiero hacer un comentario pequeño esta sanción de esta ley se da luego de dos años de discusión en el Congreso Pedagógico Nacional que durante 1882 y 1884 y en el año 1881 que no es objeto de este trabajo pero que no puedo hacer menos que traerlo a colación se junta el primer Congreso Pedagógico Italiano al cual Sarmiento despenestra en cada una de sus posibilidades de intervención fundamentalmente diciendo que la educación en Argentina debía ser una educación argentina y no una educación italiana pero bueno el Congreso Pedagógico Italiano me parece que es lugar para otro trabajo más que interesante la ley 1420 es una ley reglamentarista para algunos territorios no para todo el territorio nacional pero lo que es importante es que establece un mínimo de instrucción primaria obligatoria y gratuita para toda la población para ello los maestros que enseñaran en estas escuelas primarias deberían estar formados en las escuelas normales de Paraná y de esta manera se constituía digamos y cerraba el círculo de enseñanza primaria y formación de docentes en 1885 se sanciona la ley 1597 que es la ley de universidad en ese momento regula las dos grandes universidades existentes en el territorio nacional que son la universidad nacional de Córdoba y la universidad de Buenos Aires que es una ley marco que da mucha autonomía a las universidades que muchos autores lo que dicen es que termina de configurar de alguna manera un nivel educativo con el estado nacional en el centro esta es una de las características de nuestro sistema es un sistema estadocéntrico en su configuración como motivo de empezar a diversificar el nivel medio que como dijimos es uno de los niveles que tenía la función fundamental de la formación de las élites se crean hacia 1890 dos instituciones más del nivel medio que es la escuela de comercio Carlos Pellegrini el actual Carlos Pellegrini que se dedica a la formación de personas preparadas técnicamente para las diferentes especializaciones que tienen que ver con la actividad mercantil y la escuela industrial de la nación el actual Otto Krause que lo que buscaba era fundamentalmente la formación de técnicos no de obreros ya que la mano de obra de alguna manera se solucionaba con los inmigrantes llegados a nuestras tierras que tenían experiencia de trabajo en fábrica muy bien pasa con el italiano en el sistema educativo bueno en el nivel primario como dijimos la primaria surge como estos años de instrucción obligatoria la formación básica del futuro ciudadano en donde las lenguas extranjeras y particularmente el italiano iban en desmedro de esta función prioritaria era fundamental para los hombres del momento no solo formar en una lengua nacional como hay algo de las discusiones de ayer que traía alguno de los colegas sobre esta discusión de formar una lengua era muy importante la formación primaria en la lengua nacional y en la construcción de una ciudadanía argentina en ese sentido el italiano tenía que ser prácticamente erradicado de los hijos de los inmigrantes o sea no se aceptaba el ingreso de esta lengua prácticamente a la primaria y como dice el dicho para muestra basta un botón dice esta cita tomada del monitor de educación común que es esta publicación que les comentaba dice échase de menos en la descripción de los adelantos de que es susceptible el plan general de instrucción la indicación del empeño especial que es menester dedicada al cultivo del idioma español mil causas lo corrompen y sobre todo en Buenos Aires la inmigración incesante a estas riberas trae su ininteligible jeringonza los padres y los preceptores o tienen diálogos en que apenas logran entenderse si unos son del septentrion y otros del mediodía o sea la escuela primaria funcionaba en la castellanización por decirlo de alguna manera o castellanizando a todos los niños y niñas que entraban en el sitio en este sentido lo que se hizo es fomentar una 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 visión de una argentina lingüísticamente homogénea y monolingüística digamos que se ha dado un solo idioma que fue muy fuerte durante muchos años esto cambia completamente en el nivel medio fundamentalmente yo me voy a dedicar a los colegios nacionales porque en los colegios nacionales es donde se instala fundamentalmente las discusiones más interesantes acerca de por qué hay que enseñarles los extranjeros y por qué sí o por qué no el itañano y aparte porque eran los que tenían más más matrícula digamos en las otras colegios tenían una matrícula mucho menor y las instituciones eran mucho menor en todo el territorio nacional entonces como decía el nivel medio y en particular los colegios nacionales se dedicaban a la formación de las futuras clases dirigentes y entonces en estas instituciones que de acuerdo a Amadeo Jack que es uno de sus impulsores debía ser una enseñanza general que preparaba para todos sin conducir al término de nada hubo discusiones frente a qué contenido sabría que tener se caracterizaban por ser colegios enciclopedísticas y humanísticos en sus conocimientos los colegios tienen más o menos a lo largo de todo este periodo unos 26 cambios en los planes de estudios sin considerar los intentos de reforma que perdió el estado parlamentar las discusiones giraban fundamentalmente en torno al carácter enciclopedístico poco práctico y a la extensión de los programas pero lo más interesante si se quiere es la 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 visión o la primacía que tenían las lenguas extranjeras en estos colegios estaba dado fundamentalmente por esta concepción formativa que se tenía de las lenguas extranjeras y acá me 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 a uno al colega que habló ayer de Abel que que tiene un texto que se llama los idiomas vivos en Argentina y que tomó este fragmento que dice en un país de migración como este donde merceda la ley del amor el gran factor de la procreación se halla en gestación una raza superior en este país inmenso y poderoso crisol donde vienen a refundirse todos los pueblos de la vieja Europa el conocimiento de las lenguas extranjeras además de las ventajas inmediatas y prácticas que proporcionan como instrumento de comunicación procuran otro resultado más lento pero por ciento no menos evidente y benéfico el conocimiento del alma extranjera bueno este conocimiento del alma extranjera es el conocimiento de una cultura superior claramente en su variedad de prestigio entonces este conocimiento del alma extranjera suponía que en Argentina se debía estudiar las grandes lenguas de Europa digamos el francés el inglés el alemán y el italiano para usarlas en clave de contraste perdón cultural entre lo que le faltaba a la vieja a la nueva imperfecta nación argentina con esas culturas superiores y de de mayor envergadura entonces mientras que el nivel medio propone una castellanización del nivel en el nivel el nivel primario perdón propone una castellanización del nivel el nivel medio propone prácticamente una europeización del nivel porque lo que hace de alguna manera en palabras de de Nesdusel es que la inserción en el mundo era tanto más importante para la elite de los colegios nacionales que el dominio prácticamente de la lengua apropiante ¿cómo se ve esto? con la cantidad de horas que se dedicaban a las lenguas extranjeras las lenguas extranjeras presentes en el sistema educativo eran inglés francés italiano y alemán inglés y francés eran permanentes sin contar las lenguas muertas latín y griego que también se incluían inglés y francés estuvieron en todo el recorrido del sistema educativo desde su creación hasta el año que me ocupo de este análisis y en muchos casos la cantidad de horas entre inglés y francés superaban a la cantidad de horas dedicadas al estudio de la lengua castellana cosa que en la primaria esto no pasa ni por casualidad porque entre otras cosas no había lenguas extranjeras muy bien entonces ¿dónde encontramos? ¿en qué planes de estudio encontramos? perfecto encontramos el italiano en los colegios nacionales como les dije entre 1863 y 1941 hay no menos de 26 cambios de planes de estudio se trabaja fundamentalmente se cambian algunas de las asignaturas se trabaja sobre la extensión pasan los colegios nacionales de tener 4 a 6 años dependiendo de los planes de estudio y todo el tiempo la discusión tiene que ver justamente con esto con la extensión en planes y en los programas la primera vez que aparece el italiano en los colegios nacionales a partir de 1863 es en el plan de estudio de 1879 que aparece junto con el alemán como clases libres hasta este momento los colegios nacionales prácticamente tenían la estructura jesuítica en este sentido entonces había internado entonces era muy probable que tuvieran las clases por afuera de los horarios tradicionales que tampoco estaban muy delimitados cuando empezaban y cuando terminaban en 1903 encontramos un plan de estudio que suponemos que no llegó a ponerse en acción que decía que había un idioma extranjero de primer a cuarto año y que los estudiantes podrían optar entre francés, inglés y italiano dado el plan de 1905 suponemos que este plan no llegó a proponerse de esa manera en muchos casos porque en las memorias presentes en el Ministerio de Educación afirma que uno de los problemas que tienen es la formación de docentes en lenguas extranjeras en 1905 es el plan que lo propone Joaquín B. González es uno de los grandes impulsores de la formación del nivel medio en la Argentina y me voy a detener un segundito en el de 1905 y en el de 1912 como pueden ver en todos estos años digamos el italiano tiende a incorporarse como tercera lengua en los dos últimos años del recorrido de los colegios nacionales entre cuarto y sexto quinto y sexto cuarto y quinto etcétera pero me interesa recuperar dos planes de estudio que son el de 1905 que como les dije estaba a cargo de Joaquín B. González la elaboración de este plan que es uno de los grandes promotores de hecho el profesorado del Instituto de Formación Docente que hoy lleva a cargo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se llama Joaquín B. González lo que es interesante son dos cosas de este plan por un lado los considerandos que tenía el plan en donde se fundamentan el porqué de la inclusión del italiano se fundamenta cada materia se fundamenta el porqué el francés y el inglés diciendo que bueno esto tenía que ver con nuestras alianzas y nuestros niveles culturales y nuestro acercamiento a la cultura de esos países y esto seguido se incluye el italiano y que se dice son por los mismos motivos que el inglés y el francés pero incluimos que no solo por el hecho de la población difundida en el territorio sino porque día a día la literatura científica de Italia interesa a todos los órdenes intelectuales de la república como puedan ver sigue esta idea de lengua formativa o sea de formación en las humanidades y las lenguas como lugar de las lenguas culturas digamos y la comunicación está todavía muy lejos de llegar a las aulas de las escuelas y otra de las discusiones muy interesantes que tiene este plan de estudio son las discusiones acerca del método de enseñanza y la incorporación del método directo de Gowin y Berlitz o sea este método directo que aquellos que nos dedicamos a las lenguas españolas sabemos que suplantó al de gramática traducción y en donde se tendía al uso de la lengua meta en el aula todo el tiempo pero que bueno encontraba sus limitaciones posiblemente porque no tuvieran todavía digamos los desarrollos tecnológicos no solo tecnológicos en cuanto a hoy tenemos Zoom y todo esto sino posiblemente a materiales incluso de acercamiento a la lengua extranjera y por las tradiciones también que arrastraban los profesores con respecto al método de gramática traducción en el plan Garro además de la fundamentación y las discusiones acerca del método presenta programas analíticos y traje de colación como dijo también uno de los colegas ayer con una pésima calidad porque le sacamos fotos así como locos cuando podemos entrar a las bibliotecas el programa analítico de el quinto año que como pueden ver acá se ven los restos del método directo por un lado está la lectura como siempre priorizada digamos los aspectos que tienen que ver con la lectura y con la literatura que está el cuore y el amichis poesías breves dictados después empieza la nomenclatura con objetos domésticos y escolares acá vemos como el método directo va tratando de incorporar algo del léxico y del del habla o del escrito cotidiano y los ejercicios de gramática donde introduce la pronunciación cuestión que en el método de gramática traducción no estaba este es el de quinto año el de sexto año hacemos un salto maravilloso a la lectura y promesis posis y manzoni así con una rapidez increíble pasamos de un año al otro además de esto el el plan garro presenta una extensa bibliografía que divide en gramática literatura estudios sobre la literatura italiana estudios sobre la lengua italiana antologías y poesía generalmente de ediciones italianas algunas de ediciones francesas o alemanas en algunos casos el análisis termina en el año 1941 con lo que se denomina el plan ROTE el plan ROTE es una serie de decretos que regulaba diferentes aspectos de las instituciones de nivel medio lo único que busca o lo único que logra o que no es poco es reorganizar y dar coherencia interna al nivel o sea hasta este momento los colegios nacionales las escuelas normales las comerciales y los técnicos tenían todos como recorridos muy erráticos este plan reorganiza los colegios nacionales y las escuelas normales y años después con esta misma lógica van a adherir los técnicos y los comerciales se determina que va a haber solo 5 años de duración para los colegios nacionales y las escuelas normales recuerden que durante todo el periodo anterior las discusiones eran entre 4 y 6 años establecía un ciclo común a las dos orientaciones o sea es la famosa estructura de 3 y 2 con 3 años básicos para toda la escuela para todo el nivel medio y 2 años de especialización pero tiene 2 o 3 características respecto a las lenguas extranjeras que impactan el italiano que son muy interesantes en primer lugar se elimina la simultaneidad en la enseñanza de lenguas extranjeras esta simultaneidad que convivían el inglés y el francés por ejemplo y el italiano muchas veces era primero a tercero francés segundo a cuarto inglés cuarto a sexto italiano la simultaneidad de la enseñanza de las lenguas extranjeras y que era muy criticada se elimina definitivamente pero además en este juego que se hace de eliminarlo se pone la primacía del inglés por sobre el francés que era el francés era la lengua clásica en el sistema en el nivel medio se prima el inglés e incluye definitivamente el italiano pero en alternancia con el francés el sistema era de la siguiente manera uno estudiaba tres años de un idioma y dos del otro si en los primeros tres años le tocaba inglés podía optar entre francés e italiano en el recorrido de especialización si en los tres primeros años le tocaba francés tenía que hacer sí o sí inglés en los dos últimos años con lo cual el italiano queda en un lugar relegado de menor importancia porque solo se estudiaban los últimos dos años para aquellos estudiantes que habían elegido o que habían tenido inglés en los primeros tres y capaz que lo más interesante es la fundamentación que se da para este movimiento donde se elimina esta simultaneidad donde se da la primacía del inglés y donde se cambia el italiano que tiene que ver con una articulación de fundamentaciones tanto pedagógicas como culturales como políticas ya estoy terminando Estela por un lado dice el decreto la obligación de estudiar inglés en uno u otro de los dos ciclos del bachillerato obedece razones de solidaridad continental cada día más imperiosas con motivo del acrecentamiento de nuestro intercambio intelectual y comercial con los Estados Unidos de Norteamérica también se ha tenido en cuenta que en esta forma los bachilleres conocerán además del idioma nacional uno sajón y otro latino y no idiomas latinos exclusivamente lo que resulta beneficioso para su cultura general entonces se establece que una buena cultura general va a estar conformada por elementos sajones y latinos no solo latinos pero que además en estas decisiones hay otra cuestión pedagógica que es que no tienen que estar simultáneas las lenguas porque no se pueden estudiar lenguas franqueras de manera simultánea y lo notable es este corrimiento hacia la nueva potencia emergente en este contexto que son los Estados Unidos de América cambia nuestro sistema de alianzas a nivel pedagógico de Inglaterra que fue siempre el lugar de referencia para hacer la nueva alianza intercontinental que es con los Estados Unidos de Norteamérica bueno entonces como para repensar un poco qué pasó con el italiano en nuestro sistema educativo la inclusión del italiano no escapa de las políticas lingüísticas del Estado Argentino en relación con las lenguas extranjeras en general o sea a pesar de las diferencias entre el francés inglés y el alemán digamos se pensaban todas las lenguas extranjeras incluido el italiano desde un mismo lugar la presencia del italiano en el sistema responde a este valor formativo que poseían las lenguas extranjeras y no de ninguna manera la presencia de los inmigrantes en estas tierras digamos no se recuperaba el hablar de los inmigrantes sino que era una lengua en su variedad escrita y de prestigio la desenseñaba que es el segundo punto y la presencia del italiano fue intermitente en el sistema hasta 1941 que se instala definitivamente en los dos últimos años de nivel medio en alternancia con el francés muchísimas gracias creo haber cumplido ni un minuto me pasé a tiempo justito bien muchas gracias Paula hablaremos posteriormente y todo lo demás que queda por consultarte bien ahora damos paso a Leticia de la Universidad de la República con el tema a ver la enseñanza del italiano en educación secundaria uruguaya en los años 40 del siglo XX correcto buenos días y buenas tardes no sé cómo puedo hacer para compartirles la presentación tienes habilitado ya para compartir entonces aprieta ves que aparece compartir el color verde y ahí aprietas y seleccionas ahí ya están viendo ¿verdad? sí sí bueno como recién decíamos en mi caso soy estudiante avanzado de la licenciatura en lingüística y lo que estoy realizando en este momento y lo que les voy a presentar es un primer avance de mi monografía que se titula como recién dijimos la enseñanza del italiano en la educación secundaria uruguaya en los años 40 del siglo XX confrontaciones con un manual de la época y es una monografía que estoy realizando en el marco del seminario políticas y representaciones y ideologías lingüísticas dictado por la profesora María Loroño en el 2020 una parte bueno justamente de la licenciatura en lingüística de la facultad de humanidades y ciencia de la educación en esta monografía mi objetivo general es el de estudiar las políticas lingüísticas en relación con la enseñanza del italiano en el plan para bachillerato de 1941 de la educación secundaria uruguaya en los años 40 del siglo XX y en este plan de estudios también lo que voy a estudiar es la comparación con otras lenguas extranjeras enseñadas siempre dentro de este plan de estudios en términos de cantidad de cursos y de carga horaria así como la justificación de su enseñanza por ese motivo analizo justamente el plan de estudios de 1941 y en específico también el programa de italiano dentro de este mismo plan programa que estuvo vigente de 1943 hasta 1962 y también el libro Poesie Proze Schelte que en mi caso particular logré encontrar la tercera y la quinta edición la tercera de 1948 y la quinta de 1956 entonces a su vez en esta presentación también les voy a mostrar diferencias y similitudes en el contenido de estas dos ediciones que encontré antes de pasar en específico en el plan el programa y el libro bueno contarles un poco los acontecimientos políticos lingüísticos educativos más relevantes de la década del 40 del siglo XX que fue una época de grandes cambios sobre todo a nivel de la enseñanza secundaria y en este periodo de acontecimientos importantes es que se implementa el plan 1941 y bueno ¿cuáles fueron justamente esos hechos o esos cambios de esta década? en primer lugar la separación del ente denominado enseñanza secundaria que se separa de la Universidad de Montevideo o lo que hoy conocemos como Universidad de la República eso por un lado y por el otro la necesidad también de instruir y formar el rol de educación media ya que en ese periodo o bueno antes del plan 1941 o antes de la separación de la enseñanza secundaria justamente quienes enseñaban en secundaria eran por lo general egresados de diversas facultades o profesionales universitarios entonces se necesita crear este rol de docente en particular de educación media y la primera formación se da dentro de la sección agregaturas entre 1944 y en 1955 que justamente fue la primera formación docente para la enseñanza media y pasó después a depender luego de su creación por ley de 1949 del Instituto de Profesores Artigas que es el IPA que existe hasta el día de hoy y quien se ocupa de la formación docente a nivel de secundaria contarles ahora sí un poco más en las características del plan 1941 bueno por un lado que fue el que sustituyó el anterior del 1936 y fue un plan que logró permanecer por casi 30 años de hecho fue el que más duró en educación secundaria aunque tuvo dos modificaciones en 1951 y en 1957 a causa del aumento de los de los alumnos en educación secundaria y esa es la tabla que también puse justamente en esta diapositiva para que puedan ver cómo fue aumentando en los años de 1942 hasta 1960 ese número de estudiantes dentro del plan 41 se dividía entre el primer ciclo y lo que se llamaba preparatorios o lo que hoy conocemos como bachillerato quinto y sexto el primer ciclo iba de primero a cuarto y preparatorios eran primer año y segundo año de preparatorios dentro de estos preparatorios las orientaciones que se podían elegir eran ocho y son las que ven también en pantalla medicina química y farmacia derecho notariado agronomía arquitectura ingeniería agrimensura y ciencias económicas y bueno un poco como ya la palabra preparatorio lo dice la idea era de preparar los alumnos o los estudiantes al ingreso universitario obviamente dependiendo de la orientación que eligiesen y por ende la carrera universitaria que siguieran después ahora sí llegamos al un poco el rol del italiano dentro del plan 1941 que no era la única lengua extranjera que se ofrecía dentro de los preparatorios dentro de esas lenguas extranjeras también estaban el inglés y el francés distribuidas no de la misma manera no con la misma carga horaria ni tampoco en las mismas orientaciones por ejemplo arquitectura y agrimensura directamente eran dos orientaciones que no tenían lengua extranjera ni en quinto ni en sexto en el caso de italiano era la única lengua extranjera que se ofrecía en el sexto año y únicamente en la orientación ciencias económicas y bueno italiano además se ofrecía en derecho y en notariado por ende en tres de las ocho orientaciones totales como pueden ver también en las tablas que puse un poco la división de carga horaria y en cuáles cursos se podían ofrecer las diversas lenguas extranjeras incluso La Paz en su artículo del 2012 plantea que a partir de este plan el francés empieza a ser desplazado por el inglés sobre todo y por el italiano también ahora una interrogante que de nuevo La Paz plantea en su artículo y que es algo que voy a intentar responder o ver si puedo resolver en mi monografía es el por qué la decisión de poner italiano por ejemplo en el caso de ciencias económicas en sexto año cuando no tuvo una parte previa digamos en quinto si bien en quinto tenían francés e inglés y al contrario en el caso de derecho y notariado se elige ponerlo en quinto año y no tiene como una continuidad en sexto año si bien se trataba de la misma asignatura o el mismo programa se aplicaba en las tres orientaciones perdón bueno acá yo también traté de en realidad me lo escanearon un poco para que puedan ver que era el texto del programa italiano dentro del plan 1941 que se dividía en tres partes y se plantea ya en el inicio en los primeros renglones que era un curso único por ende se deduce que era el mismo el mismo programa aplicado para las tres orientaciones abogacía notaria de ciencias económicas si bien como vimos recién no se dictaban todas en el mismo año sino que estaban dos en quinto y una en sexto año ahora la primera sección lectura y traducción plantea que se tendrán que leer en clase leer y traducir perdón cien lecturas cien textos y la mitad de esas lecturas tenían que corresponder con argumentos de cada una de las orientaciones entonces por un lado se plantea que es un curso único pero por otro lado hay cierta contradicción ya que en realidad cada orientación tenía su especificidad o tenía su contenido específico únicamente para esa orientación en la segunda sección del programa se plantean los conocimientos gramaticales por ende se plantean cuáles son esos contenidos gramaticales que había que enseñarse eso sí se aclara que son conocimientos básicos y necesarios para la traducción de textos de italiano que el alumno necesite consultar a lo largo de la carrera dependiendo de la facultad que eligiese en la sección de los trabajos escritos simplemente se plantea que las traducciones de los textos que se harán en clase se van a digamos sacar de determinadas obras pero no se plantea de cuáles obras se van a extraer esos textos si son literarias o más bien técnicas lo que sí ya sabemos es que varias de las lecturas van a ser sí más bien técnicas dependiendo de cada orientación la mitad de esas de esas cien lecturas para finalizar lo que es el programa de italiano se plantean las normas para el examen dividida en dos partes parte escrita y parte oral en la parte escrita se debía traducir una parte de un texto que no se había visto a lo largo del año por lo tanto era un texto nuevo con la ayuda del diccionario y además era una prueba que tenía carácter eliminatorio y en cambio la parte oral siempre era lectura y traducción de una página en este caso sí de un texto ya visto a lo largo del año pero en el cual se tenían que aplicar las nociones gramaticales aprendidas a lo largo del año de alguna manera con una simple lectura del programa se deduce que la función o el objetivo de esta asignatura en estas tres orientaciones era simplemente preparar al alumno para una comprensión lectora o era un curso como lo que hoy entendemos como una comprensión lectora de que entendiera y pudiera leer y traducir y comprender por lo tanto un texto específico de su carrera en lengua italiana ahora sí llegando a lo que es el libro Poesie e Prose Schelte elaborado para su uso en los cursos de italiano del plan de 1941 según podemos leer en el subtítulo que aparece en la portada de la tercera edición lectura ad uso degli studenti dei corsi preparatori di diritto e gente economica y por el hecho de que también llegué a encontrar una quinta edición podemos deducir de que es un manual que se utilizó y consultó a lo largo de por lo menos una década ya que sí logré encontrar que la primera edición se publicó en 1941 porque cabe aclarar y acá les muestro un poco las portadillas de los dos libros que ninguno de los dos manuales plantea cuáles fueron las ediciones anteriores o los años de las ediciones anteriores simplemente en la del 48 por ejemplo se plantea que esa es la tercera edición y la del 56 que esa en particular es la quinta pero no están las ediciones anteriores un poco diferencias que tienen los dos manuales como ya pueden ver y el subtítulo que recién les leí aparece solo en la tercera en la quinta ya no está más por otro lado los autores en la tercera edición figuran Manlio Vitale D'Amico y Gerardo o Gerardo D'Andrea ahora les cuento por qué y en la quinta edición no solo tenemos a D'Amico y D'Andrea sino que se suma también Natalio Moffa por último una gran diferencia o la gran diferencia que tienen estas dos ediciones es que mientras la tercera en cuanto a gramática simplemente se plantean las tablas con las conjugaciones verbales de verbos auxiliares regulares e irregulares en la quinta sí que de hecho es la parte escrita por Natalio Moffa toda la en la sección dedicada a la gramática tienen los temas que de hecho vimos también en el programa italiano o sea que estaban previstos que se tenían que enseñar a lo largo del curso una característica que sí tienen en común ambas ediciones es que no hay ejercicios de ningún tipo el contenido de estos libros son las lecturas que había que hacer en clase que mismo el programa veía que había que hacerse había que leer y traducir en clase en cuanto a los autores recién les decía no sé si es Gerardo o Gerardo D'Andrea porque fue bastante difícil encontrar información de los autores ya que mismo en los manuales no está escrito no hay nada presente de información de ellos simplemente están los nombres de los dos en el caso de la de 48 y de los tres en el caso de 56 de hecho no sé en el caso de Andrea si es Gerardo o Gerardo si era uruguayo descendiente de italianos o un italiano venía a Uruguay en el caso de D'Amico sí nació en Uruguay en 1887 y fue profesor universitario de geografía y de italiano además de periodista y en el caso de Natario Maffa lo único que logré encontrar es que nació en 1900 en Italia pero mañana también vamos a tener la ponencia de Cecilia Mancione que nos va a hablar de él y tal vez tengan un poco más de información que yo más veremos y bueno para un poco para terminar y mostrarles también un poco más en detalle las dos ediciones que encontré por un lado en el caso de la edición del 48 bueno ya ahí les puse tres fotos no está el índice completo porque eran más o menos nueve páginas pero sí para que vieran la división del libro que está formado o dividido en secciones en seis secciones en total las primeras cuatro se centra más bien como en ciertos periodos históricos y de hecho algo que tiene esta edición que no va a tener la del 56 es un poco el contexto histórico siempre de presentación de un poco los hechos a los acontecimientos de ese periodo en particular y la presentación de no todos pero por lo menos algunos de los autores de las lecturas que se harían a lo largo de las clases en la del 56 no vamos a tener ni explicación del periodo del contexto histórico y tampoco presentación de los autores simplemente se van a estar turnando todas las lecturas extraídas de diversas obras mirando esta edición y bueno la otra también que contiene justamente las lecturas que había que hacer en clase se me dio por hipotetizar que podía ser una ayuda para el profesor para que no tuviera que hacer la búsqueda de estas lecturas sino que ya las tenía simplemente fijándose en este manual o en esta edición lo que sí tenemos las últimas dos secciones la quinta y la sexta si bien ahí la sexta no lo dice adentro del libro sí cuando se llega a esa página es la sección dedicada al derecho sí tenemos las lecturas centradas en cada una de las orientaciones por lo tanto temas de derecho mejor dicho lecturas que hablan de derecho o de economía dependiendo del preparatorio que se hacía no les conté toda esta parte del libro o mejor dicho prácticamente todo el libro está escrito en italiano excepto en la parte en el índice yo acá les puse el índice de las de las tablas verbales que aparecen esta página en concreto particularidades de la tercera conjugación que justamente se explican particularidades que tiene esta conjugación verbal es la única página que está escrita en español además se van turnando varias ilustraciones en este caso yo elegí la de Dante Alighieri pero bueno hay de otros autores y de obras artísticas en el caso de la de 48 son 14 ilustraciones en la del 56 son 46 y también elegí poner para que pudieran ver una página interna a esta edición en particular en ese caso un extracto de de Manzoni yendo a la quinta edición ¿estí viendo ahora? sí acá ya no tenemos como les decía más la división por contexto histórico en realidad la división de los sectores es por autores la primera sección se centra en lecturas extraídas de obras literarias escritas por autores italianos la segunda sección son lecturas extraídas de obras clásicas y la tercera de autores pero todas esas lecturas incluyendo las de derecho y economía por lo tanto nuevamente están las lecturas específicas para cada orientación está todo escrito en italiano la parte que está escrita en español o mejor dicho las explicaciones es la sección gramatical que como hoy les decía es la parte escrita por Natario Moffa y mismo los autores lo plantean en el prólogo otra diferencia que tiene esta edición con la anterior es que hay en la parte inicial unas palabras escritas por los autores de hecho se firman los autores hacia el lector esa parte está escrita en español y en este prólogo por ejemplo explican que toda la sección gramatical fue extraída de la obra de Natario Moffa si bien no explican de cuál obra pero sí escrita por él bueno como les decía en este caso no tenemos más el contexto histórico ni presentación de los autores son lecturas que se van turnando si también tienen las ilustraciones y más bien como comentario final y una curiosidad que me generó no les conté en mi caso o mi interés del estudio hacia el italiano es porque me crié en Italia y estudié en el liceo en Italia y lo que me llamó la atención o bueno lo cuento como curiosidad es el hecho de en mi experiencia de haber estudiado estos autores italianos y vuelvo un poco a los índices para que vean alguno de ellos bueno recién también Paula Jiménez justamente nombró a Alessandro Manzoni que era del lugar incluso en el que yo vivía entonces es una obra que sí o sí se va a estudiar en el liceo o Petrarca Boccaccio Foscolo Leopardi y eran autores que en la década del 40 en Uruguay se estudiaban y hoy en día en el liceo no creo que básicamente el único que se estudia es Dante Alighieri con obviamente la Divina Comedia pero excluyendo a él no son por lo general hoy en día en la actualidad autores conocidos y en Italia sí pero en la década del 40 lo era en la educación secundaria en Uruguay y bueno dicho esto gracias super felicitaciones Leticia gracias nos quedan no sé 10 minutos podemos hacer unas preguntas y hola llevamos al final como está estipulado en el programa Sole no son al final ahora hay un recreíto una pausa ok bueno de 10 minutos así que nos vemos dale gracias nos vemos en breve sí 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 Gracias. 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 Bueno, buenos días o buenas tardes a todos. Esta es una comisión que se va a ocupar fundamentalmente en la enseñanza del italiano en la República del Uruguay. Tenemos un primer trabajo que va a estudiar la evolución de la enseñanza de la lengua italiana a través de un análisis comparativo de los manuales de enseñanza de lengua extranjera italiana en este caso. Y en segundo lugar tenemos otra intervención. El primer caso va a estar centrado en manuales que van a ir del año 66 al 92, es decir, estamos situados en la segunda mitad del siglo XX, mientras que en la segunda intervención nos vamos hacia fines del siglo XIX para abordar problemas de mapa lingüístico, diversidad lingüística en Uruguay y problemas de identidad nacional surgidos a partir de la diversidad lingüística de Uruguay de fines del siglo XIX y las respectivas políticas lingüísticas que apuntan a forjar una identidad nacional. Bueno, espero que sea provechoso para todos estas dos interesantísimas presentaciones. Cedo la palabra entonces al primer trabajo que es el análisis de los manuales. Juan Manuel. Ahí va, gracias Estela. Creo que tengo ya potestades para compartir. Sí, sí. Así que voy a hacerlo. Ahí va. Bueno, muy bien. Bueno, el título que le di a esta intervención fue problemas de investigación sobre la enseñanza de la lengua italiana en Uruguay a partir del análisis de dos manuales de dos manuales. Uno es el de Filiuase y otro el de Capeche y Colombo. Bien. Está bien que empiece con la palabra problemas el título. Todo parte de una pregunta muy general, primero. ¿Sobre qué documentos podrían ser la base de análisis para estudiar la historia de la enseñanza de la lengua italiana en Uruguay? Particularmente concentrándonos en los bachilleratos uruguayos de la segunda mitad del siglo XX, ámbito oficial en que la lengua italiana alcanzó una presencia curricular estable y destacada, que es aquello de lo que estuvo hablando recién Leticia, de ese espacio de fin de la educación secundaria o preparatorio, como se llamaba en ese momento, preparatorio para la universidad. A eso se le llamó y se le llama bachillerato en Uruguay. Bueno, por tratarse de textos publicados y reconocidos por docentes y alumnos, ¿qué papel podrían tener los textos que fueron utilizados como manuales de enseñanza? ¿Qué papel podrían tener ese intento de retratar la historia y analizarla y tener un corpus sobre el cual realizar análisis? Bueno, esta es una primera exploración. Pretende dejar más problemas que soluciones. Y bueno, en todo caso, el reconocimiento de la potencialidad de un campo de investigaciones a partir de algunas inquietudes que sí son más determinadas. Prácticamente lo único que está determinado acá es la búsqueda de cierto aspecto de la enseñanza. Que tiene que ver con la línea de investigación que trato de llevar adelante a partir de mi investigación de doctorado y de mi plan de full time dentro del Departamento de Psico y Sociolingüística, en el Instituto de Lingüística y en el Centro de Lenguas Extranjeras en la Universidad de la República. Y el punto de partida implica, para pensar la enseñanza de lenguas, implica dividir, distinguir la enseñanza en dos aspectos. Uno es la enseñanza como conjunto de acciones llevadas adelante por los que enseñan. Dentro de un marco profesional, institucional, y con miras hacia ciertos sujetos receptores. La enseñanza más como un hecho social, cultural, más bien ligado a lo institucional, donde nos imaginamos maestros, profesores, aulas, alumnos, y todo eso. Plan de estudio, todo eso. Sabemos que no solo ahí ocurre la enseñanza, que no solamente enseñan los maestros. Pero bueno, justamente por eso está este otro aspecto B, que es la enseñanza en aspectos esenciales que serían la operación con el saber, la operación epistémica, y la operación de representación, o la operación de lenguaje, la operación en la que se pone en palabras, o se simboliza, un saber, en este caso el saber de lengua, o saber conocimiento de lengua. Entonces la investigación de la línea se concentra justamente en este aspecto B. A partir del reconocimiento de la productividad teórica, o explorativa, o heurística, que tiene el problema de la representación del saber de lengua, que es a la vez propio del campo de la lingüística y de la enseñanza de lengua. Acá hay mil problemas que están implicados, que, digamos, en este momento tengo el placer y el displacer que la mayoría de los que hayan encarado tesis acá compartirán conmigo, que es el momento donde uno está trabajando más fuertemente en eso, eso le trae grandes satisfacciones y a la vez grandes problemas, y cuando es una tesis teórica, además tiene algunos problemas particulares. No que sea más difícil, pero tiene algunos problemas particulares. Y bueno, ahí están metidos problemas como el saber del hablante, o qué conceptualización o teoría hay del hablante, la tensión que hay entre descripción y prescripción en cualquier teoría lingüística, y está la gramática tradicional, la lingüística moderna, las posibilidades de la lingüística constituirse como ciencia, la distancia y la convergencia que puede haber entre enseñar lengua y estudiar lengua científicamente, o hacer ciencia de la lengua. Y hay algunos autores, el más reciente, Patrice Manilier, me parece que viene muy a ayudarnos en esto, reanalizando a Saussure, por ejemplo, está Jean-Claude Milner, bueno, pero hay otros que se han encargado de estas cosas como Silvano Luh, qué sé yo. Bueno, así que ahí hay mucha tela para cortar, pero no es el objeto de la presentación de hoy. Pero sí, esta opción, que ya marco desde el inicio, de concentrarme en estos aspectos, digamos, que yo llamo esenciales, de la enseñanza. En cuanto a la investigación sobre manuales en Uruguay, en este momento tenemos una acumulación interesante, particularmente yo me animo a decir, en lo que es del ámbito particular del Departamento de Psicosociolingüística, de su maestría, y todo eso, se han producido varias tesis y líneas de investigación alrededor de eso, y hay trabajos, como ven, no solo de los últimos 10 años, sino además recientemente proyectos como el de Canal Eymanfes, que analiza desde el análisis crítico del discurso anglosajón, el análisis multimodal, y enfoques etnográficos, particularmente trabaja, por ejemplo, con manuales de inglés, Santiago Cardoso trabajó con el, a partir de la perspectiva del análisis del discurso francés, trabajó con manuales de historia, Cecilia Mancione, que nos va a contar mañana, capaz, alguna cosa, forma parte de su trabajo de doctorado ahora, también María Loroño ha trabajado con esto, y bueno, y hay otros trabajos, también Mariana Chugar con Amparo Fernández, trabajaron en algún momento también con manuales de historia, historia reciente, la cuestión, bueno, en fin, se está trabajando, y con lenguas también especialmente. O sea que, a ver, hay, vamos a decir, ¿no? El tema es este, ¿qué nos dice? Bueno, un manual, yo pregunto eso, ¿qué nos dice un manual sobre la enseñanza de la lengua? En aquel aspecto, ¿no? Que yo planteaba en principio. Bueno, en esas investigaciones que acabo de nombrar, en lo que respecta a la articulación entre los manuales, la enseñanza, y todos los elementos que puedan considerarse adosados a la enseñanza, que ahí aparecen las dimensiones del aprendizaje, pedagógicas, educativas, algunos presupuestos a la relativa, a la importante influencia que podrían tener los manuales, tomando la enseñanza como acción, están presentes, ¿sí? Se encuentran ahí. Hay enfoques variados dentro de lo que yo les nombré, pero en todos la enseñanza aparece asociada a la acción de los docentes, o a la acción sobre los alumnos, pero en sí no se propone examinar esa operación epistémica y de representación de un saber y conocimiento, por lo menos en los términos teóricos en los que yo mencioné así por arriba al principio. Entonces, para responder a las siguientes preguntas, como cómo realiza el manual una conformación y una configuración de la enseñanza desde el punto de vista de la representación del saber y conocimiento de lengua, o cómo son los manuales capaces de reflejar cambios en las concepciones de la enseñanza de la lengua, las respuestas no son el objetivo específico de esos estudios. No es que fallen o fracasen, sino que en realidad se hacen otro tipo de preguntas, y entonces los podemos considerar como antecedentes hasta cierto punto. Muy bien. En cuanto al libro de Basile, yo ahí tengo una... lo tengo acá, y tengo ahí un videíto donde paso algunas páginas de él, no más. Pero bueno, ¿qué se puede decir del libro de Basile en forma muy general? Yo ya hablé de este libro en algún otro encuentro, tengo algún artículo sobre esto, pero puedo nombrar algo así en general. Las coordenadas que estructuran el libro son gramaticales. Dentro de la gramática, de lo que se considera gramática, está la fonología, junto con la enseñanza de la escritura, de la grafemática, la morfología. Y sobre todo presupone un hablante de español que aprende italiano. Eso es lo que está muy explícito. El medio para ese aprendizaje serían las nociones fundamentales de teoría gramatical. Cité número de página porque en la advertencia no tiene paginado, bueno, podía haber puesto sin página. Que establecerían un marco común para abordar ese pasaje del hablante de español al poder comprender o captar la estructura de la lengua italiana. Las nociones gramaticales se apoyan luego sobre textos reales. Basile dice, hemos abundado en ejemplos, especialmente en aquellos casos en que a nuestro juicio las nociones pueden resultar más difíciles para el alumno de habla española. Los textos aparecen junto con las explicaciones gramaticales. El autor declara que el libro nació con el propósito, con la aspiración de ser sencillo y claro. Los ejemplos estaban al servicio de la didáctica, por lo tanto, y también el hecho de haber postergado el estudio de la oración gramatical. Él hace explícito eso, porque seguramente era algo importante para la gramática, la oración. Ese nivel ya donde la gramática se empieza a juntar mucho más con la lógica, que es muy de la tradición más italiana. Y eso queda postergado porque aparece sobre todo el estudio de las partes de discurso. Y también seguramente se consideraba más didáctico el haber limitado un mínimo las excepciones. Porque la cuestión de las excepciones también está presente. También algo entre lo didáctico y lo científico está el recurso de las explicaciones que involucran al latín y a otras lenguas. Él dice, más de una vez hemos hecho referencia al latín para que el alumno conozca la relación estrechísima que existe entre las dos lenguas. Es decir, no aclara bien si es algo que ayuda a entender, o sea, es un recurso didáctico, o es también como un deber considerar el italiano como una expresión moderna del latín, si se quiere. También se dice que nos hemos referido a otros idiomas con el fin de mostrar cómo el italiano se ha enriquecido y cómo continúa registrando nuevas incorporaciones. En un gesto que es claramente propio de la Italia ya republicana, digamos, ¿no? La selección y prioridad de los textos literarios es explicada escuetamente y deja interrogantes, pues Basile dice, hemos incluido a lo largo del libro fragmentos literarios de autores modernos y contemporáneos, y de algunos de los que figuran entre los más grandes de todos los tiempos, a fin de que los alumnos puedan apreciar y admirar la belleza de la armoniosa lengua italiana. Por último, aún con menos fundamentación, señala la presencia de textos jurídicos al final del libro, que ofrece la posibilidad a los alumnos de llegar a aquilatar en su justo valor la reconocida fama de los juristas italianos. Todo esto es porque el libro es un libro nacido en Uruguay, si bien de un profesor italiano formado en Italia, entonces se condice con lo que era la enseñanza en ese momento en el bachillerato uruguayo, el programa que tenía y los contenidos que se presentaban. Ahí espero que se vea un pasado de paginitas nomás de 40 segundos que seleccioné e inserté ahí, está esa advertencia, el libro está presentado, los temas todos presentados en español y las lecturas solamente están en italiano, son originales, aunque con adaptaciones, con recortes, sin especificar a veces ni siquiera la obra que se está citando, se nombra solamente el autor, en fin, hay cosas así que, como parece que los textos se vuelven nuevos objetos independientes de su lugar de origen, de su obra de origen. Hasta por comentar algo, por ejemplo, yo pasé ahí, no sé si lo puedo pasar de vuelta, pero pasé ahí una lectura de Danuncio, y hasta se puede ver una impronta muy italiana o muy poco uruguaya, si se quiere, porque es un texto de Danuncio lleno de una cierta devoción, más allá de que Danuncio es un personaje hipercomplejo, para entender qué momento de inspiración religiosa o espiritual puede tener Danuncio, o no sé, yo creo que necesitaría 20 años de estudio de acá en adelante, pero fíjense que el texto termina con una frase muy poco adecuada al medio educativo uruguayo, que es Ave María Piena di Grazia. Digamos, en la laicidad de la educación uruguaya que ya tenía décadas, esa frase final es casi como sacada de contexto completamente. Bueno, pero para que vean, tiene un tinte muy italiano, siendo un libro de Tava Montevideo pensado en el programa uruguayo. En el caso de Capecce y Querol, es un libro de 1992, que es este, la editorial Monteverde, que hacía mucha edición didáctica. Las autoras acá escriben completamente en italiano todo el tiempo, tienen una premesa en el libro, muy breve, declaran el libro más como un acto de compartir materiales de enseñanza ya aplicados y probados, que como la propuesta de un método nuevo. Dice el libro, es el resultado de la nuestra experiencia de enseñamiento y de aprendimiento de una segunda lengua. No naviamos la pretesa de proporre un método nuevo. Entonces, ahí ya se ven algunas diferencias respecto al texto de Basile, porque la enseñanza del italiano entra en el campo ya de las segundas lenguas, como un contexto más general de las segundas lenguas, y no aquella cosa más de la romanística casi, o latinística. Tanto la experiencia de enseñar como la de aprender en segundas lenguas aportan a la compilación del libro, porque dice eso, una nocia experiencia de enseñamiento y de aprendimiento. Y bueno, y no pretende ser rupturista en cuanto a la forma de enseñar. Vamos a ver que, un poquito, pero que hay factores de conservadurismo o de continuidad a lo largo de todas estas décadas de enseñanza del italiano. Aparecen, bueno, asimismo las miras pedagógico-didácticas, acá, importante lo que decía Félix antes de subir escena, acá nosotros, que eso de lo de pedagogía, que tiene que ver también con cosas que nombraron Soledad y todo eso. Palabra problemática, sí las hay, pero que yo trato de mantenerla dentro de un poco de su sentido más griego, eso del acompañamiento de los que están creciendo, digamos, el acompañamiento de los que se están desarrollando. O sea, por ese lado. Y didáctica más de la enseñanza. Pero que justamente están unidas. Dice, habíamos elaborado teniendo contos, soprattutto, de i bisogni degli allievi, cercando di risvegliare y loro intereses verso los estudios de la lingua italiana. Entonces se ve un centro colocado en el alumno, en un sentido más amplio, más propio de un sujeto pedagógico o educativo, y no solamente el sujeto de aprendizaje ese que estaba un poco apenas explicitado en Basile, pero sí, que decía, bueno, el alumno es hablante de español, por lo tanto tiene ciertas dificultades para aprender el italiano, o necesita ciertas cosas. La ayuda que se le da al alumno para comprender los textos tiene como finalidad la continuidad del vínculo del alumno con el curso, también, porque dice, espeso acá, de que el allievo se no comprende el texto si anoya e perde el interés. Los tipos de texto, diálogo, viñetas, publicidad, textos literarios, ilustraciones, etc., fueron elegidos en función de cumplir esos objetivos. Entonces ahí vemos un pasaje del texto, del libro, y algo que tiene es eso, la presencia de textos más variados, porque hay páginas literarias, pero también hay historieta, también hay fragmentos de libros de enseñanza italiana como segunda lengua, siempre con una cierta, como que el profesor, el autor del libro, lo que puede apenas hacer es reducir o adaptar, no se sienten ellos en condiciones de proponer textos, y sí proponen ejercicios que apelan mucho a la comprensión y a la opinión del alumno, no es un manual que abarca todos los aspectos de lo que formaba parte de la enseñanza, porque por ejemplo no tiene ejercitación gramatical ni explicaciones de tipo gramatical, pero eso no quiere decir que eso no sucediera en las clases, por algunas razones que sabemos, y que ahora les voy a nombrar algunas. Entonces a primera vista los contrastes son que se pasa de un sujeto de aprendizaje en Basile, con una impronta lingüística gramatical muy marcada, a un sujeto pedagógico en Capeche y Querol, es decir, bueno, este muchacho lo tenemos que tener en el aula, queremos que sea un universitario, que no se nos aburra acá, y tenemos que acompañarlo en su proceso formativo. La concepción de lengua ejemplar en Basile está ligada a la literatura, los ejemplos responden a los puntos gramaticales, y en cambio en Capeche y Querol el rango de textos posibles está ampliado, esta ampliación parece fundamentarse sobre una mayor cercanía con el alumno, pensando por ejemplo en la publicidad, en la historieta. Sobre la concepción de la lengua como objeto de enseñanza, Basile muestra la tradicional presentación de las partes del discurso, como les decía, como eje de la descripción de la lengua, la lengua se presenta por partes componentes, con sus reglas y excepciones, el libro estructural itinerario del conocimiento de la lengua de esa forma. En cambio en el manual de Capeche y Querol muestra la lengua como una polifonía de textos de diferentes épocas y géneros, la enseñanza de la lengua no aparece como centrada en un saber-conocimiento, como si es en Basile, sino como una práctica en la que el docente apela al alumno, su comprensión de los textos, su indagación en el vocabulario, y sin embargo algunos textos no provienen de emisiones lingüísticas efectivas, poseen una suerte de sobre representación de formas gramaticales, por ejemplo ahí en el pasar nomás había un texto que era un diálogo, supuestamente es algo muy típico de la comunicación oral, y donde la lengua está en uso, y todo eso, sin embargo está plagado de frases, de oraciones subordinadas con subjuntivo, que hace que sea muy poco natural, digamos. Entonces lo cual sugiere que sus presencias tienen una inspiración a veces más gramatical que efectivamente comunicativa. ¿Qué pasa paralelamente con estos manuales? Porque claro, el tema es todo lo que va corriendo detrás de los manuales. Bueno, por lo pronto, en lo que respecta a los programas oficiales de italiano, de los últimos 80 años, acá yo voy a tomo 2021, sin entrar en aspectos de crisis también, como los que mencionaron las compañeras anteriormente, las colegas anteriormente, en Chile, Paraguay también, y en cuanto a una disminución de la ciencia del italiano en Uruguay, eso lo dejo afuera, se continúa, digamos, y los dos programas más importantes seguramente sean el del 41 y el del 76, luego reformulados, apenas reconfirmados, digamos, y recortados en algún caso, pero son los más importantes, y los componentes fundamentales son vocabulario, gramática y lecturas, pero principalmente los puntos gramaticales, como artículos determinantes, adjetivos y programas posesivos, modo imperativo, está lleno de esas unidades didácticas, esas son las unidades didácticas principales, y lo demás gira alrededor de esas unidades didácticas, hasta hoy. A través de la confrontación entre los manuales tendríamos un cambio hacia una enseñanza del italiano que podría ser menos escolástica, porque si contamos las dos cosas, en uno parece que es efectivamente, incluso les digo más, el libro de Basile tiene numerados los párrafos, o sea, tiene numeración de párrafos a lo largo de todo el libro, llega hasta el párrafo 500, 400 y pico, de manera que el profesor podía decirles perfectamente, bueno, para la próxima, del 462 al 465, como era la enseñanza más memorística, digamos, y típicamente escolástica, entonces parece que el cambio hacia lo que vimos en el año 92, parece algo que evolucionó, que se modernizó, en ese periodo, pero lo que podemos indicar es que el Uruguay ya había perdido su impronta escolástica en la mayoría de la enseñanza institucionalizada, incluso ya desde el fin del siglo XIX, no se enseñaba de esa forma, digamos, se enseñaba desde una perspectiva de la escuela nueva, típica positivista, no solamente en las ciencias naturales, se partía de la experiencia, de la experimentación, o sea, que la enseñanza memorística, como se mantuvo, tal vez en muchos países de la hispana, no se dio en Uruguay, ya estaba superada, digamos, ya se veía como algo antiguo, en el año 66, claramente. Entonces los manuales son testimonios de procesos que en realidad son superpuestos, desincronizados, contrastantes, no nos alcanzan esos dos manuales, lo que se ven ellos más bien es un proceso de uruguayización, podríamos decir, o de desitalianización de la enseñanza del italiano, que probablemente se da entre los años 70 y los años 90, cuando las figuras referentes de la ciencia del italiano en Uruguay empiezan a ser uruguayos formados en los institutos de formación docente uruguaya, y con coordenadas pedagógicas propias del Uruguay. Entonces, bueno, como conclusiones, y ya terminando, pues se me va el tiempo. Los manuales en sí mismos, incluso agregando al corpus otros que puedan ser representativos, como los que han nombrado las compañeras y nombrarán, nos permiten solo parcialmente dar cuenta de los cambios en los aspectos esenciales que nombrábamos al principio de saber y representación de la lengua italiana en la secundaria uruguaya en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, si quisiéramos responder a aquella pregunta inicial, deberían venir a nuestro auxilio otros documentos que pudieran ilustrarnos sobre las generaciones de egresados de formación docente, las actividades y producción académica de la comunidad de profesores italianos en la secundaria uruguaya, además de los programas y manuales, otros documentos que también serían muy interesantes como los informes de inspección a los docentes, los apuntes e informes de las prácticas docentes, todo eso vendría muy bien, digamos, es un poco, me parece, cuando vi lo que hicieron en Chile, las colegas me dispararon muchas imaginaciones sobre la cantidad de cosas que podríamos llegar a encontrar acá, y también nos sucede que están veteranos, están viejos ya los primeros egresados de la formación docente, así que si quisiéramos saber algo más tal vez deberíamos apelar rápidamente a ellos. Así que bueno, como pregunta final, ¿cuáles son los elementos constantes en los enfoques de la enseñanza del italiano y bachillerato uruguayo? ¿Podrían constituir un perfil de identidad o tradición propia? ¿Adquirió esta tradición algún grado de independencia? ¿Y qué elementos disruptivos hubo y qué alcance tuvieron? Para mí estas son preguntas que pueden ser interesantes para seguir en la investigación, es más como una invitación a la investigación que otra cosa esta presentación. Y gracias y perdón por haberme pasado un poquito. Prácticamente perfecto tu uso del tiempo además de muy muy interesante tu presentación Juan Manuel Soledad dejamos las preguntas para el final de las dos presentaciones o se pregunta ahora como vos digas perfecto como hemos hecho en las otras comisiones genial muy bien tengo que dejar de compartir acá bien perfecto bien gracias no sé si Oroño está presente estoy presente ¿qué tal? ¿cómo están? buenos días Soledad buenas tardes bueno dije dos palabras acerca de tu presentación antes del comienzo de la comisión así que te dejo te doy la palabra para que hagas la tuya bueno muchas gracias si la escuché gracias por la presentación agradezco especialmente poder participar de este congreso que ya escuchando ayer y hoy he aprendido mucho y también agradezco especialmente porque lo que yo voy a presentar como vos presentaste vos dijiste hace un ratito es un un poco se corre del eje que están realizando aquí en manuales en programas o en traducciones porque presento un panorama de la situación sociolingüística de los inmigrantes en Uruguay a fin del siglo XIX entonces me voy 100 años para atrás en relación con Juan Manuel y con Leticia pero sigo en Uruguay entonces voy a compartir pantalla y lo que les voy a presentar en las diapositivas que son aburridísimas al lado de las que han hecho los otros es solamente datos números y todo en blanco y negro perdonen que soy tan mal haciendo diapositivas y voy a leer la presentación para no pasarme de tiempo entonces la ponencia tenía como título los recuerdo los inmigrantes y la escuela vareliana en el Uruguay de fin del siglo XIX a fin del siglo XIX Uruguay inició su primer periodo de construcción nacional la preocupación central de los intelectuales en la generación del 80 fue la viabilidad del Uruguay como estado independiente y la construcción de una identidad nacional que permitiera cuestionar realidades demográficas culturales y lingüísticas muy diferentes básicamente el norte con una fuerte presencia lusitana y el sur con predominio hispano más el agregado de inmigrantes fundamentalmente europeos el panorama indicado obligaba a desarrollar políticas de nacionalización de la población entre las que ocupaba un lugar destacado la imposición del idioma nacional a todos los habitantes del país y ese idioma nacional está en mi texto en cursiva que no vamos a discutir sobre eso ahora pero más militaría la reforma escolar de 1877 iniciada durante la dictadura de la torre y liderada por José Pedro Varela desde su rol de inspector nacional de instrucción pública desempeñó un rol fundamental en este proceso la escuela vareliana difundió un modelo de país de lengua y de ciudadano para lograr la unificación educativa cultural y lingüística el decreto ley de educación común número 1350 aprobado con el que se inició la reforma escolar estableció la obligatoriedad de la enseñanza primaria y propuso al español como la lengua de instrucción pública a partir de entonces el castellano se formalizó como la lengua de instrucción en las escuelas públicas produciendo importantes consecuencias en el mapa sociolingüístico del país al año siguiente de aprobarse el decreto ley de educación común la torre aprobó otro decreto de cuya reglamentación impuesta en práctica debía ocuparse Varela que extendía la obligación de enseñar castellano a las escuelas particulares de este modo las escuelas privadas ya fueran religiosas o étnicas quedaban obligadas a enseñar español y a privilegiar su enseñanza por encima de otras lenguas aunque no necesariamente como la lengua de instrucción de estas instituciones con esta medida el estado no sólo controlaba la educación pública sino también la privada en particular en lo que se refería a la enseñanza lingüística lo que muestra la necesidad de regular las instituciones privadas además de las públicas para lograr los objetivos nacionalizadores estatales en relación con los inmigrantes la reforma varelliana tuvo una incidencia fundamental en dos sentidos por un lado favoreció su asimilación lingüística y por otro les otorgó una función social destacada por el rol que desempeñaron en la puesta en práctica de los cambios educativos aquí estudio esta situación a partir del análisis de obras pedagógicas de José Pedro Varela de su memoria como inspector nacional de instrucción primaria correspondiente al periodo 1877 y 1878 así como la de su sucesor su hermano Jacobo Varela de 10 años más adelante de 1887 y también tengo en cuenta los informes de los inspectores departamentales presento entonces a continuación un panorama de la población inmigrante en Uruguay a fin del siglo XIX y luego analizo las medidas de la escuela vareliana en relación con esta población y la propia participación de los inmigrantes en ella la población inmigrante de origen europeo tuvo un peso significativo en la conformación demográfica de Uruguay que pasó a tener como aparece ahí poco más de 200.000 habitantes en 1860 a poco más de 400.000 en 1883 al lado de los vecinos y a poco más de un millón en 1908 de los cuales eran inmigrantes europeos casi el 18% luego el 24% y un poquito más del 12% respectivamente en cada año en 1883 casi la cuarta parte de la población de Uruguay era europea de acuerdo a los datos censales sin duda el importante aporte inmigratorio debió de modificar las pautas culturales de la sociedad uruguaya de entonces en pleno proceso de construcción nacional la inmigración europea fue promovida por acciones concretas del estado uruguayo para favorecer la colonización agrícola en un país fundamentalmente ganadero que definieron asimismo el tipo de inmigrante que arribaría si bien gracias a esto en la segunda mitad del siglo XIX y hasta la primera década del XX se fundaron una serie de colonias agrícolas que contribuyeron a modificar la producción de ciertas zonas del país e incidieron en la configuración sociocultural de su entorno humano la apuesta colonizadora no alteró la hegemonía ganadera del medio rural de hecho la inmigración se instaló sobre todo en Montevideo y en otras ciudades grandes del país el dato de que el 80% de los comerciantes industriales patentados fueran extranjeros da una idea de la relevancia en los centros urbanos el último cuarto del siglo XIX fue aumentando la población europea residente en la capital llegando a constituir poco más del 43% de la población de la ciudad como indica el cuadro en cuanto a las nacionalidades predominaban los inmigrantes italianos y españoles seguidos aunque a distancia por los franceses y más lejos aún por ingleses y alemanes de todas maneras la situación no evidencia que Montevideo era entonces una ciudad multilingüe la diversidad lingüística existente incidió también en la formación del español del país el ISAINCIN señala que la base lingüística del español en Montevideo es Canaria y además la inmigración italiana influyó notablemente en el español hablado en Uruguay sobre todo a nivel léxico como ha estudiado Sanyar los inmigrantes europeos también desempeñaron un rol importante en aspectos sociales y culturales como en el desarrollo del movimiento sindical y del asociacionismo la presencia de importantes contingentes inmigratorios italianos españoles y franceses volcados a las labores artesanales industriales en las ciudades principalmente en Montevideo propició el ingreso a la sociedad uruguaya de modos organizativos y estrategias de lucha social ya ejercitados en Europa en 1870 se creó la primera organización proto-sindical de trabajadores montevideanos con participación directa de inmigrantes como ha estudiado Subillaga estas iniciativas también fueron propiciadas por el flujo ideológico proveniente sobre todo de Italia y de España tanto por el pensamiento anarquista como por el socialismo que se difundían en la prensa obrera montevideana el fenómeno de incidencia social más prolongado en el seno de la inmigración fue el asociacionismo iniciado a mediados del siglo XIX porque estuvo directamente vinculado con el modo en que los inmigrantes resolvieron su integración a la sociedad receptora en tanto que las instituciones creadas funcionaron como espacios de defensa y mantenimiento de la identidad cultural vehículo para la inserción laboral ámbitos mutuales para el cuidado de la salud e instrumentos para la educación como han estudiado entre otros barrios y su villaga para el caso italiano y de los españoles respectivamente muchas colectividades de inmigrantes también publicaron sus propios periódicos en la segunda mitad del siglo XIX circulaban 5 periódicos de la colectividad española más de 10 periódicos de la colectividad francesa y más de 15 de la colectividad italiana escritos en sus lenguas en cuanto a la educación el complejo proceso de asimilación mantenimiento de la identidad étnica o nacional de origen llevó a sí mismo algunas colectividades a fundar escuelas propias con la finalidad de facilitar la incorporación de los inmigrantes a la sociedad uruguaya ya sea superando la escolarización insuficiente en la sociedad de origen ya sea revirtiendo la marginación inicial por las diferencias lingüísticas con la sociedad receptora o de preservar rasgos lingüísticos culturales o patrióticos adquirieron particular significación el colegio alemán de Montevideo fundado en 1857 la escuela italiana de Montevideo fundada en 1886 y el liceo francés fundado en 1897 en un principio las escuelas étnicas fueron bien recibidas porque colaboraban con la instrucción de la población clave para el progreso del país pero cuando con la reforma valeriana se comenzó a entender que la escuela pública era el mejor medio para transmitir la nacionalidad desde las esferas estatales comenzó un fuerte cuestionamiento a la conveniencia de las escuelas privadas por los supuestos peligros que ellas significaban en la formación de los niños uruguayos empezó a preguntarse si estas escuelas estaban capacitadas y tenían como objetivo formar ciudadanos uruguayos o si su función era la de preservar las lenguas y las costumbres del país de origen esto llevó a la elaboración de medidas reglamentarias como la de decretar la obligatoriedad de enseñanza en castellano que ya indiqué y acciones concretas para ampliar la cobertura de la escuela pública y aumentar la escolarización de los niños tanto uruguayos como inmigrantes en ella así como para ampliar la cantidad de maestros nacionales en cuanto a la cobertura escolar estatal desde inicio de la reforma valeriana la escuela pública fomentando su cobertura a nivel nacional en 1878 asistían a escuelas públicas casi 20.000 niños y a escuelas privadas poco más de 13.000 y 10 años después asistían a escuelas públicas poco más de 30.000 niños y a escuelas privadas 22.000 esto significa que la mayoría de los niños escolarizados asistían a escuelas públicas y que la diferencia fomentando con los años lo que a su vez indica que las medidas estatales para ampliar la escolarización y la asistencia a escuelas públicas estaban surtiendo efectos un dato interesante para saber la labor de la escuela pública en relación con la población inmigrante y en particular con la lengua es conocer la cantidad de niños llamados extranjeros que asistían a las escuelas tanto públicas como privadas en la medida en que muchos de ellos no hablaban español o bien hablaban una variedad de español diferente a la local en cuanto a la nacionalidad en cuanto a la nacionalidad de los niños que asistían a las escuelas públicas no contamos con datos completos para inicio de la reforma pero si para los 10 años siguientes que indican que el 96% de los niños inscritos en las escuelas públicas eran uruguayos aunque por otra parte la mitad de ellos eran hijos de extranjeros de inmigrantes Subillaga señala precisamente que la segunda generación inmigrante en altísimo volumen en las aulas de las escuelas públicas Otro dato que merece particular atención es observar la nacionalidad de los maestros de las escuelas públicas a lo largo de la reforma escolar información resumida en el cuadro que aparece ahí Como puede observarse antes de la reforma escolar había más maestros extranjeros que uruguayos un año después de iniciada está prácticamente igualada la cantidad de maestros extranjeros y uruguayos y 10 años después ya empiezan a observarse los resultados de la política educativa nacionalizadora en la elección de maestros que fue de la mano de una política de favorecimiento de inserción de las mujeres en esta profesión Los maestros extranjeros pasaron a representar el 49% a significar el 26% de los maestros que enseñaban las escuelas públicas También son interesantes las cifras sobre hombres y mujeres Al comienzo de la reforma se repartían los cargos entre hombres y mujeres pero 10 años después la cantidad de maestras duplicaba la cantidad de maestros Si observamos esta cuestión a la interna de los grupos de docentes inmigrantes y uruguayos se observa que entre los inmigrantes predominaban los hombres mientras que entre los uruguayos predominaban las mujeres En 1878 el 93% de los maestros extranjeros eran hombres mientras que solo lo eran el 27% de los maestros uruguayos Esta relación se mantiene en 1887 el 70% de los maestros extranjeros eran varones mientras que solo el 21% de los maestros uruguayos lo eran Esto tiene que ver con las posibilidades de inserción laboral sin duda de los inmigrantes en Uruguay Vale recordar también que algunos sucesos europeos dieron lugar a una inmigración calificada de personas formadas y con ideas progresistas que en buena medida eligieron el río de la Plata como destino Esto justifica también que en la primera década de implantación de la reforma vareliana fuera tan importante la participación de maestros europeos y que incluso la plana mayor de Varela los vocales de la dirección de instrucción pública y los instructores departamentales estuvieran su mayoría compuesta por inmigrantes europeos como veremos en unos minutos Si observamos las nacionalidades de los docentes extranjeros notamos que tanto a los inicios de la reforma escolar como 10 años después predominaban los españoles como indica el cuadro Esta particularidad debe haber incidido en el modelo lingüístico ofrecido por estos docentes inmigrantes a los alumnos bien porque a pesar de que el español era su lengua materna se correspondía con una variedad distinta a la del país que era el caso de la mayoría de los maestros extranjeros de origen español bien porque ni siquiera era esta su lengua materna cabe preguntarse si esta realidad habrá influido en la existencia de libros de lectura oficiales obligatorios y únicos para todas las escuelas así como la incorporación de ellos de pautas específicas para los maestros acerca del modo en que tenían que realizar las lecciones y en particular sobre los rasgos lingüísticos que tenían que prescribir cosa que estudié en otros trabajos que hoy Juan Manuel nombraba lo largo que aumentara la cantidad de maestros uruguayos fue una preocupación de los inspectores nacionales de hecho la creación de los institutos normales para formar maestros fue una de las principales preocupaciones de Varela cuya fundación se concretó en 1882 sobre eso decía Varela eso que aparece ahí en la diapositiva dice nos hemos preocupado seriamente de hacer que en el personal enseñante aumentara el número de los hijos del país son tan obvias las consideraciones que aconsejan un proceder semejante que creo inútil exponerlas esta preocupación estaba directamente vinculada con la función primordial en la difusión de representaciones nacionalistas y la construcción de la identidad nacional que le adjudicaba a la escuela por eso la explicación que aparece ahí en la diapositiva en relación con la función nacionalizadora de la escuela preocupaba no solo la existencia de maestros extranjeros en las escuelas públicas sino también en las privadas cuya proporción en relación con los uruguayos era aún mayor que en las escuelas públicas si prestamos atención a la nacionalidad de los maestros de las escuelas privadas tanto religiosas como étnicas de Montevideo departamento que concentraba las escuelas privadas del país y la enorme mayoría de la población del país en la que se educaban el 47% de los niños montevideanos que iban a la escuela notamos que en 1878 había 358 maestros trabajando en las escuelas privadas de los cuales el 70% eran extranjeros predominando entre ellos los italianos el 41% eran italianos si comparamos las nacionalidades de los maestros que enseñaban las escuelas públicas y privadas de Montevideo del 1878 observamos que en general predominan los maestros extranjeros como podemos ver en ese cuadro a juzgar por las nacionalidades indicadas por el inspector nacional de Montevideo Agustín de Bedia a los efectos de la enseñanza de la lengua eran muy pocos los docentes de las escuelas públicas cuya lengua de origen no fuera el español no así en las escuelas privadas en donde la cantidad de docentes cuyo origen puede presumirse como hispanohablante o no hispanohablante es casi igual sería interesante contar con datos que discriminaran la información de docentes extranjeros según el tipo de escuela privada étnica o religiosa aunque por la información ya brindada suponemos que la mayoría de estos docentes extranjeros actúan en escuelas religiosas los datos son congruentes con la preocupación de Varela en relación con su objetivo nacionalista porque había efectivamente un número importante de docentes extranjeros por eso no parece tener repercusión en términos de la lengua hablada por los docentes desde el punto de vista de su impacto lingüístico podría cuestionarse la repercusión que tuvo esta situación en la enseñanza del español como lengua nacional porque la mayoría de los docentes extranjeros de las escuelas públicas hablaban español y los que no hablaban español se insertaron predominantemente en el ámbito privado aunque por otra parte esto último también explica el interés del gobierno y de Varela poder establecer la obligatoriedad del español en las escuelas privadas después de iniciar la reforma escolar la cantidad de maestros extranjeros seguía siendo muy alta en las escuelas privadas aunque en las escuelas públicas la situación fue revirtiéndose como vimos recién los datos para todas las escuelas del país indican que los maestros extranjeros en las escuelas privadas casi igualaban el número a los maestros hablamos un poco de los escolares hablamos un poco de los docentes hablemos un minuto de los inspectores departamentales los inspectores departamentales desempeñaron un rol fundamental en el éxito de la reforma escolar vareliana encargados de llevar las disposiciones educativas a cada una de las escuelas de su jurisdicción y de controlar su puesta en práctica por parte de los maestros funcionaron como enlace entre estos y la administración central Varela reconoció la importancia de su labor señalando lo que aparece ahí los inspectores departamentales sirven no diré para reemplazar las escuelas normales pero sí para desempeñar alguna de sus funciones cerca de los maestros funcionantes ellos deben hacerles conocer los nuevos métodos mostrarles prácticamente los procedimientos que deben seguirse la manera de darse las lecciones en cada una de las materias del programa en una palabra para el maestro novel y para el maestro ignorante el inspector departamental debe ser lo que es el catedrático de una escuela normal para el alumno maestro en este sentido es de destacar que 10 de los 13 inspectores departamentales designados por Valera fueron inmigrantes un argentino seis españoles un italiano un alemán un polaco a la vez que gran parte de otros colaboradores vinculados con la sociedad de amigos de la educación popular y dos de los cuatro vocales que integraban la dirección general de instrucción pública presidida por él este hecho muestra su grado de asentamiento y complementación con el país de residencia a la vez que la confianza que Valera depositaba en ellos en particular en los vocales e inspectores por la importancia política de las funciones que cumplían a propósito de la relevancia de la función asignada a estos inspectores el inspector del departamento de Colonia Francisco Morelli inmigrante italiano expresaba eso que aparece ahí en la diapositiva entonces como consideración final en relación con el interés que tenía de presentar el vínculo de la escuela y de los inmigrantes en relación con la construcción nacional los estados nacionales necesitan crear una conciencia nacional mediante la homogeneización de los ciudadanos y el desarrollo de una cultura nacional que organice el espacio público al compartir formas de pensar y de actuar la escuela vareliana se ocupó de esta tarea al colocar el castellano como expresión idiosincrática del espíritu nacional como medio de difusión de las ideas nacionales y como organizador del aparato burocrático del estado con la puesta en práctica de una política lingüística de la que los inmigrantes fueron objeto a la vez que sobre todo ayudaron a instrumentar los datos y documentos analizados dan cuenta de que las decisiones político-lingüísticas en relación con la población inmigrante se tomaron consciente y explícitamente a partir del reconocimiento de grupos y lenguas migratorias en el país esta situación no fue invisibilizada sino que fue asumida para ser luego gestionada bueno muchas gracias por escucharme y espero no haberme pasado del tiempo no 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 también estuviste perfecta con el tiempo bueno Soledad no sé si te parece que demos espacio ahora a las preguntas puedo hacer uso del privilegio de ser moderadora y empezar a preguntar bueno gracias Soledad bueno con respecto a la presentación de Juan Manuel en donde el manual de los años 60 incluía solamente textos literarios mientras que el de los 90 se abre a otra tipología textual eso es bastante coherente con lo que sucede también en los manuales de L1 yo recuerdo que mis manuales de escuela primaria incluso de secundaria se limitaban a la inclusión de textos literarios además de los contenidos gramaticales mientras que los manuales actuales incorporan hasta quizás te diría una gama a mi gusto demasiado dispersa de tipologías textuales eso eso quería quería hacer notar ¿no? que es como una tendencia general y mundial y global el paso del género literario como modélico para la enseñanza de la lengua a la apertura de otros géneros textuales ¿no? Sí, Estela sí, no sin duda que no tiene la